Hola, ¿cómo están? Les doy la más cordial bienvenida a esta nueva clase del diplomado en primeros auxilios psicológicos para personas migrantes, refugiadas y desplazadas, tiempos de pandemia, desafíos psicosociales. El día de hoy continuamos con el módulo Los Rostros de la Discriminación y la clase que nos toca es Discriminación durante la pandemia en Europa. La docente del día de hoy es la doctora Elena Sánchez Montijano. Ella es profesora investigadora titular en el Centro de Investigación y Docencia Económica. Tiene un doctorado en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Pompeu Fabra y una maestría en Cooperación Internacional y Desarrollo de la Universidad de Granada. Anteriormente fue investigadora senior en SIDO e investigadora en el Grupo Interdisciplinario de Investigación sobre Migración en la UPS. Sus principales áreas de interés son las políticas de integración de los migrantes, los regímenes migratorios y las relaciones transnacionales de los extranjeros con sus países de origen. Ha sido coordinadora científica del proyecto Investigando a la Juventud Árabe Mediterránea hacia un nuevo contrato social financiado por el séptimo programa, Marcos de la Comisión Europea y codirectora del proyecto Migrant Integration Policy Index, que evaluó y comparó lo que los gobiernos están haciendo para promover la integración de los migrantes en 42 países. También ha participado como investigadora en otros proyectos europeos, entre otros el proyecto CEASEBAL, que realiza una evaluación del Sistema Europeo Común de Asilo, o el proyecto NIEM, que analiza las políticas de refugiados. Es un gran honor que la doctora Sánchez Montijano nos acompaña el día de hoy. Además, quisiera compartirles que es la primera vez que nosotras nos enfocamos en temas de discriminación en Europa. Ella es un gran referente sobre el tema. Muchísimas gracias, doctora. Adelante tiene la palabra. Muchísimas gracias a vosotros y el honor es sobre todo mío. Un placer compartir algo de mi conocimiento, que no es mucho, pero bueno, algo sí que he estado trabajando en la cuestión de la discriminación y especialmente a partir de uno de los proyectos que mencionabas, que es el MIPEX, el Migrant Integration Policy Index. La sesión de hoy, que espero que esté en torno a los 45 minutos, al menos mi presentación, trataré de no alargarme mucho porque tengo tendencia a hablar y no parar, pero me interesa mucho más la parte final de esta sesión, que será la de preguntas. Básicamente, lo que trataré de hacer es centrarme en hacer un poco la revisión de cómo está la discriminación en Europa. La parte final sí que hablaremos del COVID-19, pero bueno, como ya saben todos ustedes, todos los asistentes, al ser un fenómeno tan reciente, digamos, todavía no hay mucho conocimiento acerca de lo que está pasando y la información que tenemos es más de tipo descriptiva, con lo cual entrar en ella es mucho más complicado. Pero en cualquier caso sí que dejaré una parte final para comentar qué es exactamente lo que está sucediendo en Europa con el COVID-19 y me centraré a lo largo de toda la presentación en conocer cómo se da el fenómeno de discriminación en Europa. Primero entraré a hablar o comenzaré remarcando cómo en Europa la discriminación es algo estructural, es algo histórico y viene de siglos anteriores. Lo veremos de forma muy rápida, pero sí que me interesa remarcarlo porque, bueno, esto básicamente es el resultado de lo que tenemos hoy, de ese pasado histórico discriminatorio. Me interesa también compartir con ustedes acerca de qué piensan los europeos sobre la migración y sobre todo resaltar aquella información con la que contamos en Europa sobre a quién discriminamos, los motivos por los cuales lo hacemos, etc. En tercer lugar, hablaré un poco sobre las políticas antidiscriminación en Europa, que yo creo que es interesante que se revisen en estos momentos y especialmente hablaré del proyecto este que les decía que he estado dirigiendo años atrás, que básicamente lo que trata de hacer es hacer una revisión de las políticas migratorias de integración en países de todo el mundo. Y finalmente acabaré, como decía, hablando sobre el COVID-19 en particular y su vínculo con la discriminación. Empezamos con la parte más histórica, que ya verán que es muy breve, no me voy a detener mucho. Como les decía, la discriminación no es algo nuevo en España, yo creo que ni en Europa, ni en ninguna parte del mundo. La discriminación se da de forma sistemática y es estructural. En el caso de Europa, especialmente importante esa discriminación a partir de la época colonial. Sobre todo y específicamente cuando las colonias se centraron en África, más que como proceso sistemático en el caso de América Latina. En el mapa que tienen en la pantalla, pueden ver perfectamente la división de África por parte de los países europeos. Y es esta colonización del siglo XVIII y XIX cuando se produce un movimiento de personas constante, sobre todo del norte a sur, por los procesos de colonización. Y es cuando empieza a plantearse la discriminación en origen. De hecho, como todos ustedes saben, parte de esta discriminación en origen, que ya se daba en la época colonial, ha llevado a grandes de los conflictos que se han dado durante el siglo XX en buena parte de África, como es el caso de Ruanda, de Burundi o de Sudáfrica. En estos momentos yo creo que es especialmente interesante revisar, por ejemplo, y se lo pongo en la diapositiva, la cuestión de la salud mental, porque empieza a haber muchos estudios en esa época en Europa, también en Estados Unidos, pero empieza a haber muchos estudios acerca de problemas mentales vinculados a la racialidad. Yo creo que resulta especialmente interesante revisar esa época y ver cómo a partir de ahí empieza a institucionalizarse sistemáticamente la discriminación porque se vincula a cuestiones de salud. Lógicamente, la descolonización no trae una mejor situación, sino todo lo contrario, pero, digamos, la discriminación empieza a darse más a finales del siglo XIX, mediados del XX, en el norte, en Europa. Básicamente porque es cuando empieza a haber cierto tipo de migración del sur de África, empieza a ir hacia Europa y especialmente interesante, yo creo que es lo que sucede tras la Segunda Guerra Mundial, que es un momento en el que Europa necesita mano de obra para reconstruir el continente y es cuando empezamos a ver procesos constantes de llegada de población migrante, especialmente de antiguas colonias europeas que vienen de forma temporal a ayudar en esa reconstrucción Europa. Nos dejamos el pasado, que lo hemos pasado de forma muy rápida, podríamos pasarnos horas hablando de la cuestión, pero nos vamos ya a los años 50 y 70, cuando vemos un proceso de migraciones que las llamamos discontinuas, procedentes de Asia, de África y del Caribe, y básicamente están muy vinculadas a las necesidades de mercado de trabajo del norte de Europa y sobre todo de la parte central, de Francia y de Alemania. Aquí volvemos a ver procesos de discriminación, pero no hay que olvidar que estas migraciones son migrantes tipo temporal, por lo que la discriminación, aunque se da, todavía no se entiende como algo completamente sistemático, sino que llegamos a los años 90 y yo creo que hasta la fecha cuando ya las migraciones se hacen continuas en Europa y acaban generándose una serie de políticas muy claras para controlar estas migraciones. Es a partir de los 90 y especialmente con la llegada del siglo XXI, cuando empezamos a ver procesos muy claros de lo que hoy podríamos definir que es la política migratoria o la realidad migratoria en Europa. En primer lugar, a partir de lo que en Europa conocemos como la Europa Fortaleza, es decir, Europa se cierra a la posibilidad de entrada de personas del exterior y los flujos, el control de los flujos migratorios se hace de forma muy fuerte. Básicamente el control de estos flujos migratorios está completamente vinculado a las necesidades de los mercados de trabajo europeos. Además de la generación de esa Europa Fortaleza que les decía, empezamos a ver claramente lo que denominamos como política de externalización de fronteras, que es básicamente obligar a que terceros países se encarguen de gestionar la movilidad migratoria. Es decir, los acuerdos que tiene Europa con países como Marruecos, como Túnez, como Turquía, con objetivo de que los migrantes ya no lleguen a Europa, sino que sean países de tránsito donde se haga este control fronterizo. Todo esto, lógicamente, con acuerdos políticos y con apoyo económico por parte de la propia Unión Europea y de países concretos que van a hacer acuerdos con estos terceros países. También podemos ver cómo comienza en los años 90, pero se intensifica de forma muy clara a mediados, en el siglo XXI, la aparición de los partidos de ultraderecha. Mucha de la literatura los denomina como que son los perdedores de la globalización, en el sentido de que hay mucha población que en este movimiento de globalización no han encontrado su lugar, ya sea su lugar en el puesto de trabajo, pero también en cuestiones vinculadas a la identidad, a la cultura. Y en base, buena parte de toda esta población empieza a desarrollar o empieza a generarse los movimientos, los partidos de ultraderecha, de extrema derecha. Muchos de estos movimientos que se ven en Europa, que además son movimientos antiunión europea, en buena parte, son desafectos con la generación de una Europa conjunta, basan su discurso contra la población inmigrante. Y aquí ya entramos a hablar de cuestiones vinculadas a la discriminación hacia los migrantes. Como decía, buena parte de ellos son euroescépticos y van contra la élite y acaban viendo en el inmigrante ese otro al que, de alguna forma, culpar de la situación que hay en buena parte de la Unión Europea, especialmente, yo creo que esto lo vamos a ver a lo largo de toda la presentación, en países de Europa del Este o en aquellos países donde la inmigración acaba siendo uno de los temas más politizados de las diferentes cuestiones que se están trabajando. ¿Qué vemos en esta época de los 90 y especialmente con la llegada del siglo XXI? Un incremento de la discriminación tanto individual como institucional. Es Fernando en 1993 que nos decía que el racismo se convierte en una ideología, en un dogma que pasa a formar parte del conjunto. Vemos dos tipos de discriminación, como les decía, la discriminación individual y la discriminación institucional. La discriminación individual es especialmente lo que llamamos de baja intensidad. Básicamente, cuando hablamos de discriminación de baja intensidad nos estamos refiriendo a aquella discriminación que en muchas ocasiones no somos capaces de identificarla, pero que entre la forma de hablar, los chistes, incluso a la hora de contratar a una persona, se está haciendo algún tipo de discriminación que muchas veces no se es consciente de que se está realizando y encontramos también de igual forma conflictos. Afortunadamente, en buena parte de la Unión Europea, si no en su conjunto, pero si en buena parte de la Unión Europea, esta discriminación individual trae una serie de conflictos de tipo aislado y no generalizado. Y por otro lado, en segundo lugar, vemos este tipo de discriminación institucional que lo podemos ver y es especialmente grave cuando lo vemos en la negación al acceso a recursos sociales, a puestos de trabajo o incluso a la propia nacionalidad. Es decir, que son o bien administraciones públicas o bien grandes empresas, ya sean medianas o grandes empresas, las que acaban negando el acceso a alguno de los servicios que se pueden dar dentro de un Estado. El gran problema de este tipo de discriminación es que tiene un gran efecto sobre la integración y la acomodación de las personas. Básicamente, ante esta falta de integración, esta falta de acomodación muy vinculada a la cuestión discriminatoria, vemos problemas, cómo se van generando problemas en la cohesión social. Yo creo que es interesante resaltar la cuestión de la discriminación de los puestos de trabajo porque, como todos ustedes saben, la integración de los migrantes está muy vinculada al mercado laboral. Y en el momento en que una persona extranjera de origen inmigrante puede tener acceso a un puesto de trabajo que le permite moverse dentro del mercado de trabajo, que además no existe una sobrecualificación, es en el momento en que se puede empezar a hablar de un proceso de integración. Cuando vemos de forma constante, de forma institucionalizada, procesos de discriminación dentro del mercado de trabajo, lógicamente afecta a toda la cadena de integración de estas personas. ¿Cuáles encontramos que son los principales motivos de discriminación en Europa? ¿Cuáles son los principales miedos que de alguna forma aquellas personas que discriminan o aquellas instituciones que discriminan se aferran? Básicamente, el primero es el acceso al mercado de trabajo. Aquí entraría el discurso o la narrativa de los inmigrantes nos quitan los puestos de trabajo. Y digamos, si buena parte de aquellas personas que afirman que de una forma u otra pueden discriminar, está muy vinculado a esto, al miedo a que sean inmigrantes y no nacionales los que quitan el puesto de trabajo. De igual forma, pasa con servicios sociales. Estamos hablando de una Europa donde hay un estado de bienestar más o menos establecido y por tanto, el acceso a la educación, el acceso a la sanidad, el acceso a la seguridad social, de alguna forma, buena parte de aquellas personas que discriminan o que dentro de su discurso desarrollan una narrativa discriminatoria, es en parte por esto. Este miedo a que sean los inmigrantes los que acceden a servicios sociales por encima de los nacionales. De forma rápida, tres cuestiones más. Violencia e inseguridad, es decir, aquellas personas que plantean que la inmigración trae violencia al país o incrementa los niveles de inseguridad. El miedo al perder la identidad, es decir, de quiénes somos. Está muy vinculado a la cuestión nacionalista que cada vez más estamos viendo en ciertos países europeos y muy intensificado en el caso de la Europa del Este. Y finalmente, un miedo a perder lo cultural, a perder nuestra propia religión, a perder nuestras propias costumbres. Estos, digamos, son los principales procesos por los cuales se genera la discriminación. Les he puesto aquí un gráfico en el que pueden ver en una encuesta realizada por el Parlamento Europeo, el Eurobarómetro de mayo de 2019, en el que se le pregunta a población que vive en Europa acerca de si se han sentido alguna vez discriminados. Como pueden ver en la parte izquierda de su diapositiva, aquí está el conjunto de los 28 estados de la Unión Europea y viene a decirnos que el 17% de la población que ha sido entrevistada ha sufrido en algún momento una discriminación. Me interesa enseñársela por países porque yo creo que es importante mencionar que no todos los países de la Unión Europea se comportan de igual forma. Por ejemplo, vean el caso de Bélgica, lo tienen en cuadritos en rojo para que puedan distinguirlos de forma más rápida. Los casos de Bélgica, Francia, Luxemburgo, Austria o Suecia. ¿Qué sucede en estos casos? Bueno, podemos decir que pueden tener mayores niveles de, digamos, que aquellas personas que se les ha entrevistado y dicen que se han sentido discriminados alguna vez, puede ser porque haya más inmigrantes en estos países y, por tanto, lógicamente, al haber más inmigrantes, más gente puede decir que se ha sentido discriminado. Pero tenemos a considerar que no solamente es porque puedan tener altos porcentajes de inmigración en estos países, sino porque, fíjense que son Bélgica, Francia, Luxemburgo, Austria y Suecia los que tienen mayores niveles y puede estar muy vinculado a la fuerte concienciación de lo que es la discriminación. Y, por tanto, uno puede identificar de forma más clara, por ejemplo, los procesos de discriminación de baja intensidad. ¿De acuerdo? Con lo cual, no solamente es porque puedan tener porcentajes altos de inmigración, sino también creemos que esto está muy vinculado a la concienciación social de lo que significa la discriminación. Y, por otro lado, porque estos países que ustedes ven que tienen altos porcentajes de discriminación, digamos, tienen herramientas o tienen instituciones para poder denunciar esa discriminación. ¿Vale? Que está muy vinculada a esa concienciación, pero al final el sistema en sí mismo genera instituciones que permiten que uno conozca y sepa e incluso que pueda acudir a denunciar cuando ha sufrido algún proceso de discriminación. Aquí les dejo un nuevo gráfico que básicamente viene a explicarnos que el 7% de los encuestados se han sentido discriminados por motivos étnicos, de color, de piel, religión o por ser Roma. Y el 22% por otros motivos. Ya le decía en la diapositiva anterior que eran el 17% del conjunto. ¿Por qué aquí tengo porcentajes más altos? Básicamente porque la mayoría de la gente que dice, de las personas que han sido encuestadas en esta encuesta en concreto, que ha sufrido algún tipo de discriminación, no ha sufrido un único, una única discriminación, un solo motivo de discriminación, sino que han sufrido varios en su vida. ¿De acuerdo? He querido separar la cuestión migratoria de otros motivos de discriminación porque lógicamente en Europa no solo hay motivos de discriminación por ser de otro origen étnico, por tener otro color, sino que también existen otros tipos de discriminación que ahora veremos de forma breve. ¿Por qué he puesto los Roma con este tipo de población? Bueno, porque básicamente, si bien la población Roma en muchos países, como es el caso de España o de Italia, son población que llevan cientos de años viviendo en los países y por tanto no se pueden, lógicamente, no pueden ser definidos como población inmigrante, sí que ha habido una oleada a principios de los siglos XX de población de Europa del Este, de origen Roma, y que se ha asentado en estos últimos años en países como Francia o como Alemania. Interesante aquí ver, una vez más, países como Bélgica o como Austria, donde podemos ver los principales, digamos, donde hay mayores porcentajes de personas que afirman ser discriminadas. Por tanto, la discriminación en Europa tiene al menos tres grupos objetivo. Población inmigrante o de origen migrante, ya sabemos que por un lado una persona de primera generación o personas que ya llevan, que han nacido en el país en concreto, pero que siguen teniendo ese origen migrante. Otra cuestión que es interesante es la discriminación a población musulmana y finalmente lo que les decía de población Roma. Muy interesante, que no vamos a hablar aquí, la cuestión de discriminación por cuestiones de transgénero, intersexualidad y discapacidad, pero alcanzamos en Europa porcentajes muy altos y muy similares a los otros grupos. Como les decía, varía muchísimo de país a país y en principio esta variación entre países tiene factores explicativos que parecen claros. La aparición o no aparición de partidos de extrema derecha y por tanto la politización de los migrantes como objeto contra el que parte de la narrativa o el discurso puede ir. La fortaleza o la debilidad de los estados de bienestar de cada uno de los países que estamos analizando. La geografía, el número de inmigrantes que hay en cada uno de estos países. Es decir, son factores que explican por qué las diferencias de un país a otro. De hecho, yo creo que esto lo van a ver muy claro en esta segunda sección sobre qué piensan los europeos. Es decir, cuál es la opinión pública de los europeos acerca de la discriminación. En esta diapositiva que les he puesto pueden ver un gráfico en el que se revisan todos los tipos de discriminación y se le preguntan a los ciudadanos si podría decirme su opinión si este tipo de discriminación está muy extendida o no en su país. Yo creo que pueden ver de forma muy clara. Simplemente para que puedan distinguirlo bien, el color rosita más claro está dando datos de 2015, mientras que el rojo está dando datos de 2019. Lo que hace es una comparativa entre el año 2015 y 2019. El rojo o el rosa básicamente lo que viene a decir es que este tipo de discriminación está totalmente extendida dentro de mi país. ¿De acuerdo? Yo creo que es muy interesante que podamos ver que hay cierta concienciación por parte del ciudadano europeo, por las personas que han sido entrevistadas en esta encuesta, que hay una clara percepción de que la discriminación en Europa existe. Yo creo que eso es importante, plantear que no somos ajenos a esa realidad que vemos constantemente. Y especialmente lo que vienen a decir los encuestados es que hay una fuerte discriminación por cuestiones de origen étnico, por el color de la piel o por religión y creencia. Y como pueden ver, en el caso de los Roma es la mayor discriminación que percibimos que existe dentro de nuestros países. Una vez más, también se lo comentaba, no solo vemos este tipo de discriminación por origen, sino también cuestiones vinculadas a la orientación sexual o a la discapacidad. En el siguiente gráfico se les pregunta a los entrevistados acerca de si consideran que la inmigración es un problema o una oportunidad para su país en concreto. ¿Qué podemos ver aquí? Pues básicamente, si tomamos el... Ven que he incluido un recuadro verde, porque esta es la media de la Unión Europea, me voy a centrar en la media europea para no entrar, lógicamente, en todos los países, aunque mencionaremos algunos países porque son muy interesantes. El 60%, si tomamos el color rojo y el color azul, en la parte de abajo, los colores rojos y azules más oscuros, aquí lo que podemos ver es que efectivamente casi el 60% de las personas entrevistadas creen que la inmigración es más un problema que una oportunidad o directamente es un gran problema. Con lo cual, una vez más, pensemos en qué están pensando los europeos y por qué se producen los procesos de discriminación. Y es porque efectivamente el europeo, el 60% de los europeos, piensan que la inmigración de por sí ya es un problema. Yo creo que aquí, de forma muy rápida, es interesante hablar de la diferencia entre países y las explicaciones que les decía antes de por qué existen esas diferencias. Vemos claramente en la parte izquierda que consideran que la inmigración es más un problema en países de Europa del Este, donde tienen estados de bienestar más debilitados, donde hay una fuerte politización de la cuestión migratoria, donde de alguna forma se está generando o dentro de gobierno o próximo al gobierno hay partidos de extrema derecha que se están fortaleciendo. Y por un lado vemos el caso de los países de Europa a la izquierda y a la derecha, digamos, donde la población es más favorable hacia la inmigración y no ven la inmigración un problema, aquellos países de Europa Central o Europa del Norte. Sí que podemos ver, por ejemplo, dos o cuatro casos que podrían ser más interesantes, que son los países del Mediterráneo, porque vemos por un lado a Grecia e Italia, que son países donde se considera que la inmigración es un problema, mientras que por otro lado encontramos países como España o Portugal, donde se considera que no. Básicamente esto está muy vinculado a los movimientos migratorios que ha habido en los últimos años, tanto en Grecia como Italia, frente a los que ha habido en los casos de España y Portugal, que han sido menores, o en el caso de España, donde se han sido importantes, de alguna forma no se ha llegado a politizar de la forma que se ha hecho en los otros dos países. Aquí vuelven a tener otro gráfico, ya más directamente vinculado a la discriminación y básicamente lo que se hace con esta pregunta es preguntar cómo se siente ante la posibilidad de una persona de diferente origen étnico a la mayoría de la población pudiera entrar a un alto cargo político electo. Digamos, es una pregunta completamente vinculada a cuestiones de discriminación. Como pueden ver, otra vez más, vemos la lógica esta de diferencia entre países, entre regiones, una Europa del Este donde es menos favorable, por la entrada de poblaciones de origen étnico distinto a la mayoría dentro de un cargo político electo, y por otro lado, países donde no encuentra problema. Interesante, por ejemplo, es el caso de Reino Unido, que lo pueden ver a la izquierda de su pantalla, como el número uno, donde, como todos ustedes saben, en el caso de Reino Unido, el alcalde de Londres es de origen étnico o de origen musulmán. Con lo cual, de alguna forma, vemos las grandes diferencias entre unos países a otros. Otra pregunta, también, más vinculada a la discriminación por cuestiones de religión, acerca de cómo se sienta ante la posibilidad de trabajar con una persona musulmana, que nos encontramos aquí, otra vez, ¿no? El 80% de la población europea viene a decir que no tendría problema en trabajar con personas musulmanas. Reino Unido, una vez, a la cabeza, de esta forma de sentir, ¿no? De forma confortable, antes de trabajar con musulmanes, y otra vez más, Europa del Este, entre los más negativos. Le pongo aquí la diapositiva de Roma porque yo creo que es especialmente importante. Fíjense que cuando estábamos hablando de discriminación por origen étnico, por color, estábamos hablando de que había un 80% de la población europea que decía que no tiene ningún problema, que se sienten confortables con este tipo de población. Sin embargo, fíjense que baja hasta el 60% en el conjunto de la Unión Europea cuando estábamos preguntando por los Roma. Esta pregunta yo creo que es especialmente relevante porque directamente no se está preguntando acerca de qué pensaríamos si un Roma estuviera dentro de un cargo electo, sino que se le pregunta qué piensa usted si sus hijos tuvieran en clase compañeros que son Roma. Y los porcentajes, como pueden ver, son muy bajos. El 60% de la población dice estar confortable, pero hay un porcentaje muy alto que no está confortable. Como les decía, la importancia dentro del mercado de trabajo y esta concienciación de que existe discriminación. En este último gráfico que les voy a presentar, les preguntan a los ciudadanos qué pensarían que personas con iguales competencias, una pueda tener más desventaja que la otra. Más allá de, como pueden ver en la parte alta, la gran mayoría de las personas piensan que las desventajas ante un puesto de trabajo pueden venir por cuestiones vinculadas a la apariencia física, tras la forma de vestir de cada uno de ellos, la edad de la persona, la altura, el peso, etc., que son los primeros motivos por los cuales una persona puede estar en desventaja ante un mercado de trabajo, las siguientes están vinculadas a discriminaciones por el color, por el acento que puede tener la persona al hablar, por el origen étnico o, una vez más, por ser Roma. Dejamos aquí la cuestión vinculada a la opinión pública, que luego podemos pasar, y voy brevemente a hablar sobre políticas antidiscriminación que se han ido construyendo en la Unión Europea. Yo creo que aquí hay que diferenciar muy bien entre una política generada por parte de la Unión Europea o aquellas políticas que han generado los diferentes países de la Unión Europea. Ya hemos visto claramente en cuestiones de opinión pública cómo existen diferencias, hay una gran divergencia entre qué pensamos los europeos sobre la inmigración y cuáles son nuestros procesos de discriminación. Y yo creo que es muy relevante ver cómo cada país funciona a la hora de enfrentarse a esta discriminación que, como hemos visto, se da tanto a nivel individual como institucionalizado. La verdad es que desafortunadamente en estos momentos en la Unión Europea, en el conjunto de la Unión Europea, no existe una política común sobre discriminación. Ha habido varios intentos de generación de directivas, como ustedes sabrán, como algunos de ustedes sabrán, la directiva es la ley superior que se genera dentro del marco de la Unión Europea y que todos los estados están obligados a incorporarla dentro de su propia legislación. Pues hasta la fecha no ha habido ninguna directiva antidiscriminación, no se ha podido generar esta directiva. Sin embargo, sí que en cada uno de los tratados que se ha firmado en la Unión Europea, la cuestión de la no discriminación por motivos específicos ha ido apareciendo. Es decir, la legislación superior, que son los tratados dentro de la Unión Europea, recogen cada uno de ellos, que no se puede discriminar por género, por origen racial o étnico, religión, creencias, edad, etc. Sin embargo, no se ha generado ninguna ley para que esto realmente se ponga en marcha. Por lo tanto, tenemos que ir viendo país a país qué está sucediendo. Les traigo aquí datos del proyecto que les comentaba, del Migrant Integration Policy Index, del MIGPEX, para ver un poco qué pasa en la Unión Europea. Les explico el cuadro que ven. En rosa más oscuro están aquellos países que tienen una política favorable hacia los inmigrantes y, por tanto, que han generado una política muy clara y muy fuerte para luchar contra la discriminación. ¿De acuerdo? En azul, cuanto más oscuro es el azul, viene a decirnos que las políticas de discriminación que se han generado en esos países son muy débiles. ¿Qué encontramos? Como pueden ver, el norte de Europa, Reino Unido o la parte central de Europa son países, por tanto, que tienen una política de discriminación o una política de lucha contra la discriminación que se ha desarrollado de forma más importante, mientras que hay países de Europa del Este o el caso de Austria, donde se ha desarrollado en menor medida. ¿Qué podemos encontrar? Pues, básicamente, que son aquellos países donde existe una legislación o una tradición de migración y donde existe una legislación fuerte en temas migratorios, donde se han desarrollado más las políticas antidiscriminación. El gran problema de las políticas antidiscriminación es que no son muy conocidas por parte de los migrantes y esto acaba, lógicamente, repercutiendo en el derecho que tienen los migrantes a denunciar en caso de que exista algún tipo de proceso discriminatorio. En la mayoría de los países lo que nos encontramos son leyes que son muy nuevas, que se han generado en los últimos diez años, pero que los organismos que tienen que apoyar esta ley son débiles y en muchos casos no tienen presupuesto. Les voy a poner dos ejemplos que yo creo que son muy interesantes de revisar y, además, son dos ejemplos de la Europa del Este. Por un lado, el ejemplo número uno es el caso de Bulgaria, donde nosotros lo que hacemos es incorporar una nota a cuán favorable o desarrollada está la política en este caso de antidiscriminación y sobre 100 puntos Bulgaria obtiene una puntuación de 89. No voy a pasar a contarles cómo hacemos esto. Esto, si quieren, lo podemos hablar posteriormente porque es muy largo. Pero, bueno, ustedes hacen fe de conciencia y creen lo que yo les estoy planteando. Y en el caso de Bulgaria es uno de los países más favorables en generar una política de antidiscriminación. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, básicamente se desarrolló una ley contra la discriminación en el año 2004 y ¿cuáles son las características de esta ley? Pues básicamente toda persona es protegida de cualquier tipo de discriminación. Además, generaron una comisión de protección contra la discriminación que depende de alguna forma del gobierno, pero no, pero es, digamos, está dentro del gobierno, pero es independiente y tiene mucha fortaleza a la hora de poder denunciar casos de discriminación. Las organizaciones de la sociedad civil o las ONGs cuentan con un apoyo y una financiación muy importante de parte del gobierno para la lucha contra la discriminación y además tiene un sistema judicial que se ha fortalecido en estos últimos años y ha aumentado las condenas. Frente al caso de Bulgaria, que además no voy a volver, pero si volviéramos a las diapositivas de opinión pública, verán cómo Bulgaria, a pesar de ser país de Europa del Este, es de los países de Europa del Este el que mejor nivel de opinión pública tiene frente a la discriminación. Es decir, la población de Bulgaria, los búlgaros, son las personas que menos discriminan en el caso de la Europa del Este. Y frente al caso de Bulgaria, encontramos el caso de Estonia, que tiene el gran problema que en sus leyes principales, por ejemplo, casi no recogen los motivos de discriminación. Por ejemplo, la cuestión de nacionalidad ni siquiera aparece. Los mecanismos de denuncia son muy débiles y los accesos a la justicia o a la asistencia jurídica son muy básicos, muy débiles y además no se puede hacer de forma gratuita. Por otro lado, además yo creo que es importante la información que hay sobre la cuestión de discriminación es muy débil. Es decir, las administraciones públicas no hacen campañas acerca de qué significa la discriminación, cómo se pueden hacer denuncias, etc. Termino ya con la cuestión de las políticas de discriminación y paso finalmente a hablar de qué está sucediendo ahora y qué hemos podido ver con la discriminación. Yo creo que hay una frase de Human Rights Watch que es muy significativa, que no la usa solamente para el caso de Europa, sino también para otros países como Estados Unidos. Y cito textualmente cuando venía a decir, varios partidos políticos han aprovechado la crisis del COVID-19 para impulsar teorías de conspiración contra migrantes, a favor de la supremacía blanca, ultranacionalista, antisemista y xenófobas que demonizan a refugiados extranjeros, personas destacadas y líderes políticos. En realidad, lo que vemos con esta cita o con esta afirmación de Human Rights Watch es algo que nosotros hemos podido ver a lo largo de este proceso de COVID-19. Yo, bueno, más allá de las palabras de Trump vinculando la cuestión del COVID-19 con China y con la población china y otras muchas manifestaciones, no solamente de políticos, sino también culturales, donde siempre o en muchas ocasiones se ha vinculado el COVID-19, el virus, con población de origen chino, sí que hemos visto y es cierto un vínculo muy claro entre el COVID y población de origen asiático. Y digo de origen asiático no chino porque esa tendencia a confundir el origen de población de origen chino. ¿Cómo ha afectado el COVID a estos grupos racializados en el caso de la Unión Europea? Algunos de los estudios que he podido encontrar y que he estado revisando acaban afirmando que el COVID ha afectado de diferentes formas a la población inmigrante. Ya sabemos que la población inmigrante es uno de los grupos más débiles dentro de las sociedades, básicamente porque, como ya sabemos, está muy vinculado a los mercados de trabajo y siempre, por regla general, en buena parte de los países se encuentran dentro de los niveles de menos capacitación de población y, por tanto, con una gran vulnerabilidad que han tenido hacia el virus. ¿Dónde las ha afectado en el caso de Europa? Bueno, pues yo creo que, o por lo que nos dicen buena parte de las organizaciones, vivienda es uno de los factores que más se ha visto afectado por el COVID-19. Tanto la falta de acceso a la vivienda pública, es decir, aquella vivienda que concede o que permite las administraciones públicas y especialmente el alquiler privado, que debido, básicamente, a que buena parte de aquellas personas que tienen en renta una vivienda no han querido y no están queriendo con el COVID-19 alquilar las residencias, las casas, los departamentos a población de origen inmigrante. Esto por un lado y por otro lado porque es un proceso que se da con la población inmigrante y que lo hemos visto especialmente desarrollado con el COVID-19 en alojamientos sobrepoblados. ¿Por qué especialmente lo vemos por el COVID-19? Pues porque ya sabemos que si algo ha tenido el virus ha sido un impacto muy fuerte sobre los mercados de trabajo, mucha población se ha quedado sin trabajo y lógicamente sin posibilidad de alquilar una vivienda, con lo cual encontramos familias que se juntan a la hora de compartir una vivienda y la sobrepoblación dentro de una propia vivienda se ve incrementada. ¿Qué más hemos encontrado en Europa durante estos últimos meses? Bueno, pues un abuso policial donde cada vez en mayor medida se estaban dando chequeos arbitrarios simplemente por el color de piel, por la cuestión racial y donde la policía de alguna forma sobreactuaba y encontrábamos personas que de alguna forma eran detenidas simplemente por el color de piel. El racismo estructural ha sido algo constante especialmente y yo creo que es relevante en el caso del virus en el acceso a la sanidad, a la sanidad pública, donde en muchas ocasiones en muchos países de la Unión Europea no se les ha permitido a población de origen inmigrante acceder a servicios primarios o servicios de urgencia. De igual forma, y yo creo que esto lo hemos visto lógicamente no solo en Europa, sino en la gran mayoría de los países un discurso racista que se ha ido incrementando tanto de forma online como offline, que se ha hecho generalizado para todos los países y basado en que los inmigrantes son portadores de la enfermedad y que además en buena medida lo basan en todo este discurso y toda esta narrativa en que tienen menos conciencia social y por tanto permanecen menos en casa, no tienen tanto miedo a la inmigración y se ha desarrollado una narrativa que al final no deja de ser un discurso completamente racista y xenófobo. Y por otro lado, porque la crisis económica que ha venido acompañada del virus ha dejado a buena parte de las organizaciones, de la sociedad civil que estaban apoyando a las personas inmigrantes en una fuerte crisis, es decir, se han quedado sin recursos económicos, sin recursos humanos para poder apoyar a aquellas personas inmigrantes o aquellas personas que estaban sufriendo discriminación en el caso de Europa. En general, en buena medida, buena parte de las políticas públicas se han radicalizado y esto se puede ver de forma muy clara y específicamente en los países de Europa del Este. De todas formas, en cualquier caso, no todo es negativo, también hemos visto buenas prácticas en el caso de cómo el COVID-19 ha afectado a la población inmigrante y yo creo que es relevante también mencionarlo y además quisiera terminar con esta parte más positiva y de ejemplos de buenas prácticas que hemos podido ver en diferentes países de la Unión Europea. Por ejemplo, en el caso de Portugal, lo que nos encontramos es cómo el gobierno de Portugal ha generado una serie de medidas para personas que estaban en situación irregular, que estaban indocumentadas y que estaban con solicitudes de residencia pendientes, les han permitido y les han acelerado los procesos para poder acceder a los servicios sociales y a las prestaciones de la Seguridad Social. En los casos de Bélgica y Países Bajos, por ejemplo, aquellas personas que estaban retenidas por su situación de documentados y que probablemente tuvieran algún tipo de deportación obligatoria han sido liberados durante la pandemia y los han sacado del reclutamiento. En países como Alemania o Noruega ha habido muchísima información sobre el COVID-19, sobre cómo había que proceder ante la situación de la pandemia en diferentes idiomas y se ha generado toda una publicidad acerca de qué estaba pasando durante la pandemia para personas de origen extranjero. Y finalmente, otro de los casos interesantes, Italia, donde ha habido una extensión de visado y regularización para aquellos trabajadores que se les había terminado el visado, que se habían quedado en situación de irregularidad, especialmente en sectores productivos como es el de la agricultura. Yo creo que termino aquí y dejo de hablar. Creo que lo he hecho en 45 minutos, que era lo que yo me había propuesto. Estoy muy orgullosa de mí, esto no suele pasarme. Y quedo abierta a cualquier comentario, pregunta o discusión que los asistentes quieran proponer. Muchísimas gracias, Elena, por la presentación tan detallada sobre lo que está pasando en temas de discriminación en Europa, marcado y recrudecido por COVID-19. También desde el Diplomado te agradecemos infinitamente los 45 minutos, porque justo gran parte de lo maravilloso de la presentación es justo las preguntas, comentarios que se vayan dando al respecto. Y antes de leer algunas preguntas, me gustaría compartirte, como sabes, en semanas pasadas también hemos ido tocando temas de discriminación por diferentes regiones y es muy interesante cómo hay ejes comunes en temas de discriminación desde Sudamérica, Centroamérica, en Estados Unidos, en México y en Europa, que es el miedo, el rechazo y también estos estigmas, de que a pesar de que los números y los hechos comprueban otras cosas, siempre la culpa la tienen los otros. Esta parte de buscar el responsable y el responsable, en vez de verlo en las causas estructurales, se busca como a veces hasta salidas fáciles, ¿no? Entonces nos ayuda mucho el que puedas ayudarnos a poder visibilizarlo, tanto para poder comprenderlo y pues justo una de las cosas que hemos reflexionado es por qué hacer un módulo de discriminación en un Diplomado de Primeros Auxilios Psicológicos. Pues justo, porque es importante poder visibilizar nuestras propias discriminaciones, nuestras propias prácticas para poder profundizar en la reflexión, para poder complejizar en todo esto que está pasando desde nuestros diferentes roles, ¿no? Desde el rol en albergue, en organizaciones civiles, en instituciones públicas, en diferentes niveles y organismos internacionales, y también que nadie está exento de ser discriminado ni de discriminar, ¿no? Eso es como algo súper importante de poder reflexionar. Muchísimas gracias. Y bueno, sí, hay muchísimas preguntas. Si me dejas un segundo en algo que me parecía muy interesante, de por qué temas de discriminación, ¿no? En este Diplomado. Yo añadiría a lo que has dicho, que estoy completamente de acuerdo, como es mi tema, la cuestión de la integración de inmigrantes, yo añadiría una cuestión que se ve muy clara, ¿no? Y está vinculada al hecho de que un inmigrante se sienta integrado dentro de un país, lógicamente está muy vinculado al mercado de trabajo, a la posibilidad de acceso a los servicios sociales, etcétera, pero hay otro factor que es muy relevante y es la opinión pública. Es decir, lógicamente que para que un inmigrante se sienta integrado dentro, acomodado dentro de un país, se tiene que dar un proceso por el cual la sociedad que lo acoge quiera acogerlo y quiera integrarlo. Es decir, y al final esto acaba siendo discriminación, ¿no? Si hay altos niveles de discriminación y hay altos niveles de xenofobia o de racismo, lógicamente la persona que va a recibir todo este discurso, toda esta narrativa negativa, lógicamente no va a poder sentirse acomodada dentro del país, ¿no? Y esto lógicamente afecta a la parte psicológica de cada una de las personas que están dentro del país, ¿no? Con lo cual yo creo que es relevante en ese sentido, ¿no? El por qué es importante revisar los fenómenos de discriminación. Muchísimas gracias, buenísimo, totalmente de acuerdo. Y justo gran parte de los principales problemas, dificultades a nivel territorio ha sido, pues, la discriminación directa que sufren las personas migrantes. Y bueno, pues no te voy a contar porque muchos, muchos de los aquí presentes son los expertos en acompañamiento. Bueno, voy a hacer las preguntas en dos maneras. El primer bloque las voy a leer y el segundo bloque vamos a abrir micrófonos, como lo hemos ido haciendo poco a poco en clases pasadas. Y ahora tengo levantada la mano de Carla y Evangelina también había levantado la mano, nada más confírmeme que sí, quiere la palabra. Mientras tanto voy a ir leyendo las tres preguntas escritas. Si te parece bien, Elena, de tres en tres. Perfecto. Bueno, Jessica, quisiera saber su opinión sobre el proyecto anunciado en 2018 como piloto, denominado I-Border Control, que es un sistema automatizado de control de fronteras, si hay información sobre su aplicación y los efectos que podría estar teniendo respecto a la situación de mayor discriminación y racialización de las políticas de gestión migratoria. ¿Existe alguna relación entre los grupos que discriminan en específico en materia de religión y poder adquisitivo? Por ejemplo, un católico discrimina más que un musulmán o las personas de estatus económico elevado discriminan más que los de bajo estatus económico. Y una última pregunta. ¿Qué características o condiciones de ser Roma originan su discriminación? Te regreso la palabra, Elena. Sí, sí, perdón, es que estoy escribiendo para que no se me olviden ninguno. Perfecto. Muchas gracias por las preguntas. La primera pregunta creo que la hacía Jessica, ¿no? Sobre el Air Border Control de fronteras y su aplicación. Bueno, no tiene mucho que ver con discriminación más allá del rechazo en frontera, ¿no? Esto que hablábamos de países que se generan como fortaleza. La verdad es que no tengo mucha información. Es que, por lo que sé, para el caso de Europa, se están generando decenas de sistemas para hacer el control de fronteras. El Air Border Control es uno de ellos. Se ha generado un dispositivo por el cual se implanta una especie de sensor en el suelo y en el momento en que pasan personas, estos sensores se ponen en movimiento y, por tanto, pueden saber perfectamente de acuerdo a dónde está cada uno de los sensores. Pueden saber perfectamente por dónde están pasando inmigrantes en ciertas fronteras. ¿Cómo está vinculado esto a cuestiones de discriminación? Bueno, al final, lo que están generando los países es la absoluta búsqueda del cierre de fronteras y control absoluto de quién entra dentro de cada uno de los países. Y esto es algo que llevamos los últimos 15 años viendo y que vamos a ver con mayor intensidad en los próximos años. Básicamente porque la tecnología se está incrementando mucho y buena parte de los países lo que quieren hacer es tener un control absoluto de quién entra y quién sale de sus países. A mí, desafortunadamente, yo creo que seguro que los ponentes anteriores lo han dicho sobre el efecto que va a tener el COVID sobre las migraciones internacionales en general. Y es algo que hemos estado también analizando y uno de los principales efectos que va a tener el COVID sobre las migraciones va a ser el cierre aún más de las fronteras y el control aún mayor de quién entra y quién sale de los países. Y, lógicamente, el uso de las tecnologías va a estar muy vinculado a estos nuevos controles que se van a generar. Me preguntaban sobre el tema de la discriminación y características sociodemográficas, es decir, más edad, género, etc. Sí, sí que existen una serie de características muy claras con niveles de discriminación. Tengamos en cuenta que, al menos en el caso de Europa, yo no puedo hablar de otros países, pero en el caso de los países europeos, buena parte de esas personas que discriminan, que generan algún tipo de discriminación, están muy vinculados políticamente a partidos de extrema derecha. Y los partidos de extrema derecha también, o las personas que apoyan a estos partidos de extrema derecha, también tienen unas características sociodemográficas muy claras. Por un lado, encontramos población con niveles educativos más bajos. Encontramos población en una edad comprendida a partir de los 50 años, sobre todo en este tipo de población. Y a nivel de género, por regla general, son más hombres que mujeres, pero no hay gran diferencia en cuestiones de género. Este es un conjunto, es un grupo de aquellas personas que discriminan, pero también encontramos población con una alta calificación y con un nivel social muy alto. Y está otra vez vinculado a aquello que decíamos del apoyo a la extrema derecha. Estos son los dos grandes grupos, es decir, como los dos niveles extremos de la sociedad que se van a encontrar apoyando a partidos de extrema derecha y por tanto con un discurso de discriminación más fuerte. Con lo cual sí que encontramos grupos y perfiles muy claros sociodemográficos en quiénes son las personas que discriminan. Y la última pregunta estaba vinculada con las características de ser Roma y qué origina la discriminación. Por discriminación, cuando estamos hablando de racialización, es decir, cuáles son los grupos discriminados y por cuestiones de racialización. Por ejemplo, la forma de hablar, los acentos, cuál es el acento, cuál es la forma de hablar, la forma de vestir, buena parte del color de la piel. Es decir, yo creo que probablemente son estas cuatro características las que hacen que la población Roma sea discriminada. Si me preguntas por las características, tanto por la forma de hablar, el acento, color de piel y la forma de vestir. Un favor, Elena, ¿podrías dejar de compartir pantalla para poder ver? Por supuesto. Perfecto, gracias. Bueno, Carla, ¿podrías abrir tu micrófono, por favor? Y ya saben, nos encantan las ponencias de 30 segundos. ¿Eso también me aplica a mí? No, tú no. Bueno, Carla, parece ser que ya se nos desanimó. No hagan eso. Bueno, voy a seguir leyendo y ya si Carla te sigues animando, nos avisa. ¿Cuál ha sido el papel de los observatorios para coadyvar en las políticas antidiscriminatorias? Segunda pregunta, ¿nos podrías compartir tu punto de vista respecto al caso de Omar Diallo y las pruebas óseas y cuáles han sido las medidas que se han tomado para prevenir nuevamente este tipo de casos? No me pillas. Y, finalmente, respecto a las políticas públicas que se han implementado para personas migrantes, ¿cómo se elaboró el instrumento de valoración para identificar cuáles tienen un impacto negativo y cuáles están teniendo acciones radicales? Vale, empiezo con la segunda. Ahora mismo no sé cuál es el caso que me estás comentando. Si puedes dar un poquito más de información a quien haya hecho la pregunta, porque me has pillado así como un poco y no voy a inventarme nada, sino ahora mismo no sé a qué te refieres exactamente. En cuanto al papel de los observatorios para ayudar en políticas migratorias, en políticas vinculadas a la discriminación. Me imagino que la persona que está preguntando esto se está refiriendo a los diferentes observatorios que se han generado en, bueno, que casi todos los países de la Unión Europea o observatorios internacionales que se crean. Yo creo que el trabajo de los observatorios es muy relevante en el sentido de, de por un lado, no solamente hacer una fotografía de qué está sucediendo, en cada uno de los países, es decir, en cuanto a flujos, a stock de población inmigrante y cómo en concreto la situación del COVID está afectando a todos estos movimientos de personas, sino que además los observatorios, buena parte de ellos están recogiendo mucha opinión pública. En Europa, buena parte de los observatorios se hace encuestas propias que nos permiten revisar y observar y de alguna forma medir cuál es el parecer de la sociedad sobre las migraciones. Y sí que conozco algunos observatorios que han estado haciendo encuestas durante el COVID para poder ver cómo ha reaccionado la población. Buena parte de estos observatorios pertenecen y forman parte de las propias administraciones públicas y por tanto tienen un buen debate y una buena interacción entre los decisores políticos y los propios observatorios. Esto, lógicamente, tiene un efecto positivo en tanto que son generadores de conocimiento de cuál es la realidad del fenómeno y por tanto acaban siendo políticas públicas mucho más fundamentadas en tanto que conocen el fenómeno puesto que tienen una serie de datos. En general, yo creo que los observatorios tienen un papel relevantísimo en las cuestiones de inmigraciones y especialmente porque, como todos sabemos, en inmigraciones hay pocos datos. No siempre aparece población inmigrante en las encuestas. Mucha de la población inmigrante que hay en los países no la encontramos en bases de datos, especialmente, lógicamente, población en situación indocumentada o irregular. Con lo cual, entiendo que los observatorios hacen un papel buenísimo. La última pregunta creo que me estaba preguntando por la información que he presentado en cuanto al proyecto del MIPEX, del Micro Integration Policy Index. Básicamente, la generación de los resultados de ese proyecto vienen de la aplicación de un cuestionario que hacemos en cada país en el que se incluyen 158 indicadores que nos permiten medir el tipo de política que se está desarrollando. Lo que nos ayuda, de alguna forma, estos 158 indicadores están divididos entre ocho tipos de políticas. Una de ellas es la política de antidiscriminación y, básicamente, nos permite hacer preguntas acerca de... Pongo el ejemplo de discriminación, que es el que estamos trabajando aquí. Nosotros, analizando y haciendo una revisión de toda la política pública de un país, preguntamos acerca de si existe algún organismo dentro de la administración pública, por ejemplo, que dé la posibilidad de aquellas personas que han sufrido una discriminación puedan denunciarlo. Esto sería una pregunta que tenemos dentro. Pero, entonces, mirando todos los países, al final acabas viendo que países tienen este organismo o no tienen este organismo. Imagínate que está solo una pregunta, pero lo que hacemos son 158 preguntas de este tipo y así podemos ir comparando cada país. Les damos un valor más positivo o más negativo en función de si tienen o no tienen este tipo de institución en esta pregunta concreta y, lógicamente, luego hacemos un cálculo en el que nos permite valorar dónde se encuentra cada uno de los países. Muchas gracias. Charlie, ¿quieres la palabra? Confírmame, porque a veces mi corazón se emociona y solamente apretaron levantar la mano por equivocación. Bueno, es lo que nos confirma. Sobre los ejemplos de Bélgica y Noruega. ¿Las personas migrantes que fueron dejadas en libertad tuvieron acceso a alguna vivienda temporal o la canalización a alguna organización que les pudiera brindar apoyo temporal? ¿Se les permite trabajar temporalmente? Siguiente pregunta. ¿Qué tipo de argumento sí es bien recibido para reducir la discriminación en los países que tienen los niveles más bajos? ¿Puedes repetir esta segunda pregunta? ¿No la he entendido bien? Perdón. ¿Qué tipo de argumento sí es bien recibido para reducir la discriminación en los países que tienen niveles más bajos? ¿Charlie, quieres abrir el micrófono? Bueno, leo la siguiente. ¿Cómo se percibe la relación entre la discriminación y la tolerancia? Vale, comienzo con el caso de Bélgica y Noruega. Así, efectivamente, no solamente hubo esta liberación de personas que estaban retenidas con órdenes de expulsión, en la gran mayoría de los casos por su situación de irregularidad o de indocumentación, sino que además se les dio un acceso a todos los servicios sociales y con apoyo básicamente se acabaron derivando en organizaciones de la sociedad civil con objeto de que pudieran, lógicamente no permanecieran en la calle, sino que tuvieran la posibilidad de tener una vivienda, de poder acceder a la sanidad pública, etcétera. En concreto, con el tema del mercado de trabajo, hasta lo que yo entiendo, no se les ha dado la posibilidad de acceder al mercado de trabajo, sino que simplemente se han mantenido en una situación de acogida momentánea hasta que la situación de emergencia sanitaria tuviera su fin. ¿Cómo reducir? ¿Qué tipo de argumento se puede desarrollar para reducir los procesos de discriminación? Bueno, yo creo que hay algo que siempre es muy básico cuando estamos hablando de integración, y una vez más, yo percibo la cuestión de la discriminación en términos de integración, y ese punto de partida o ese principio desde el que tenemos que partir es que la integración es de doble vía, ¿no? No es simplemente un proceso por el cual los inmigrantes tienen que sentirse acomodados o integrados, o tienen que formar parte de la sociedad, sino que lógicamente tiene que haber una sociedad que les permita que eso ocurra, una sociedad que acoja también a la población inmigrante y que esté dispuesta a entender la diversidad que supone la población inmigrante. Y esto está muy vinculado a los procesos de discriminación, es decir, si nosotros no generamos una política pública muy clara dirigida al conjunto de la sociedad en el que nos planteemos la riqueza que trae consigo la llegada de población inmigrante y que concienciemos a la sociedad de qué supone la población inmigrante para nuestras sociedades, especialmente en un contexto de globalización, donde tenemos problemas demográficos, donde necesidad de población inmigrante dentro del mercado de trabajo, tanto población inmigrante de alta cualificación como de baja cualificación, etc. Mientras no se genere una política pública que desarrolle de forma muy clara la concienciación ciudadana, vamos a tener muchos problemas. Y además es que en los ejemplos que he puesto, yo creo que, y me remito al caso de Bulgaria, Bulgaria es un país de Europa del Este donde tiene un contexto y un entorno que tiene países como Polonia, como Hungría, que son países con un discurso muy anti-inmigrante y, sin embargo, Bulgaria tiene una de las políticas más desarrolladas en cuestiones de lucha contra la discriminación. Y cuando miramos ese país en concreto y vemos que tiene una política muy desarrollada y vemos la opinión pública de la ciudadanía, existe un vínculo muy claro. Con lo cual, generar un marco normativo y una legislación muy clara, favorable, o de lucha anti-discriminación, ayuda de forma muy intensa a que la opinión pública se transforme de igual forma. Y luego me hacían una pregunta un poco más teórica, de la relación entre discriminación y tolerancia. Bueno, yo creo que, lógicamente, es complicado dividirlos como conceptos y van muy aunados en la cuestión de la tolerancia y la discriminación. Lo que estaba comentando antes, si tenemos algo claro, es que tenemos que generar una sociedad donde la tolerancia sea uno de los principios básicos de los que partimos. Es decir, no podemos plantear una sociedad donde no seamos tolerantes con el otro. Y en esa tolerancia yo creo que está muy vinculada con los principios y los valores básicos de cualquiera de nuestras sociedades, donde, lógicamente, tiene que haber un respeto hacia esos principios básicos muy vinculados a, probablemente, por dejarlo en unos mínimos, los derechos humanos. Con lo cual, yo creo que en todo momento esa tolerancia tiene que darse en cualquier país y la discriminación no puede ocupar un lugar, hasta la discriminación no puede ocupar ningún escenario dentro donde se encuentre esa tolerancia como sociedad. Gracias. Bueno, nos están llegando más preguntas. ¿Cuál es la experiencia en términos de discriminación en los países europeos? ¿Es más bien por características técnicas o por razones religiosas o credo? En el tema de vivienda, ¿sabrá datos sobre la plectación en Ámsterdam, ya que per se es muy complicado el acceso a vivienda? Y si, ¿podría, por favor, repetir el nombre del organismo que mencionaste anteriormente, al que hacía referencia? No sé qué organismo. Si te pueden dar más información en qué momento he hablado de un organismo, me vendría muy bien. Estoy pensando, pero no me he... No es que he hablado mucho, entonces no... Quien lo haya dicho, por favor, que dé un poquito más de explicación y lo digo, sí. Voy de última a primera. Mira, datos en Ámsterdam y cuestiones de vivienda, lo siento, no puedo ayudar. Si quien quiera, quien haya sido, me hace una pregunta directa a mí, puedo buscarlo. Porque tengo varios colegas trabajando con temas de migración, vivienda en Países Bajos. Entonces, por ahí, si es muy importante, lo necesita y tal. Conozco gente que está trabajando en temas de inmigración y vivienda en Países Bajos y por ahí sí que me pueden dar información, pero yo personalmente no la tengo. Y en cuanto a cuáles son los motivos, la primera pregunta, ¿cuáles son los motivos de discriminación? Bueno, lo comentaba antes, creo que en alguno de los gráficos que presentaba se veían claramente como las principales experiencias sobre discriminación. Acuérdense que uno de los gráficos era una pregunta directamente a la población entrevistada que se les hacía, que de cuáles consideraban que eran los motivos por los cuales habían sido discriminados ellos directamente. Y que un porcentaje, si no recuerdo mal, era como el 17% de la población que había sido entrevistada afirmaban que eran por cuestiones de origen étnico y de color, por ser Roma. Y creo que eran esos tres motivos. Hay por religión, que era el cuarto de los motivos, que son principalmente. Y luego, a partir de estos, también creo que lo comentaba, no son los únicos motivos por los cuales se discriminan a las personas en la Unión Europea, sino que también a estos hay que sumarle cuestiones como la discapacidad o cuestiones de género o orientación sexual, que es uno de los principales motivos por los cuales se discrimina ahora mismo en la Unión Europea. ¿Es el organismo que recopila encuestas y menciona que existen en cada país? Ah, bueno, no, estábamos hablando de... A ver, no, el principal para encuestas, de donde yo he obtenido los datos, que además yo creo que es uno de los más importantes para la Unión Europea, es el eurobarómetro, que es del Parlamento Europeo. Porque es, para mí, uno de los más interesantes, pues básicamente porque te permite hacer el análisis comparado. Te recoge la misma información en todos los países de la Unión Europea y la información es muy sistemática. Y además puedes hacer análisis longitudinales, porque sobre temas migratorios, cada año tiene un especial sobre migración. El de mayo de 2019, perdón, el de hace justo un año, era específico de discriminación, no sobre migraciones, sino sobre discriminación. Y para mí me parece muy relevante este tipo de encuesta, uno por la cuestión longitudinal y por otro lado la comparativa. En cuanto a encuestas por países, hablábamos de los diferentes observatorios para las migraciones que hay en distintos países. Además, dentro de la Unión Europea hay una red de observatorios de diferentes países que están en comunicación constante y también a partir de esta red que está generada entre los diferentes países se puede obtener información. Y luego ya país a país, lógicamente, tienen sus propios observatorios y tenemos observatorios generados desde el propio país que recogen información, datos y realizan encuestas país a país. E incluso encontramos niveles de región donde también tienen sus propios observatorios y también recogen información propia, región a región, dentro de cada estado de la Unión Europea. Muchas gracias. Nos llegaron dos últimas preguntas y yo creo que con estas dos preguntas vamos a ir cerrando esta presentación. La primera es, actualmente, ¿cuál es la tasa de discriminación acompañada de violencia y en qué país es la más alta? Y si nos podrías recomendar bibliografía y materiales audiovisuales para poder concientizar sobre todo lo que perjudica la discriminación en nuestros países. Vale. La segunda pregunta, lo que puedo hacer es, si os interesa, puedo hacer un pequeño documento y enviarlo. Porque, no me voy a poner ahora a citar aquí instrucciones y tal, hay un organismo de la propia Unión Europea de lucha contra la discriminación que tiene muchísimo material. Cualquiera en Google se puede buscar de forma muy rápida, el organismo para la lucha contra la discriminación en la Unión Europea y ellos recogen estudios, bibliografía, materiales, información de cada uno de los países sobre temas de discriminación. Y yo empezaría por ahí, por ejemplo, el organismo de lucha contra la discriminación de la Unión Europea. Y en cuanto a tasas de discriminación acompañada de violencia, yo no lo he revisado, pero sí que cuando ocurre, en algunos países, no en muchos, porque tampoco la gran mayoría de los países de la Unión Europea no se están recogiendo datos sistemáticos sobre las denuncias de discriminación, pero hay algunos países como es Alemania, como es Francia, donde tienen organismos muy fuertes, muy institucionalizados, para poder denunciar los procesos de discriminación, donde sí se encuentran datos de cuáles son los motivos de la discriminación y si han estado acompañados de violencia, que era en concreto lo que se decía. Esto no lo tenemos a nivel de la Unión Europea, del conjunto de la Unión Europea, pero sí lo tenemos estado por estado. Y no sé exactamente, de cada uno de los países de la Unión Europea, cuáles son los datos de discriminación o de denuncias de discriminación acompañados de violencia. Eso habría que mirar país a país. Y, lógicamente, muy poquitos países de la Unión Europea vamos a encontrar datos donde nos puedan dar información correcta. Yo, además, les quiero recomendar, en el aula virtual está, y ahorita mi colega Janet Corona va a poner aquí el enlace, un artículo de la doctora Sánchez Mandujano y de la maestra Alexandra Haas sobre movilidad y exclusión, cómo el COVID-19 rediseñará la migración internacional. Es súper interesante y yo creo que es un buen punto de partida para esta discusión. Pues, Elena, no nos queda más que agradecerte la maravillosa exposición del día de hoy. Muchísimas gracias por la claridad, por la concreción en las respuestas y en la exposición. Eso te lo agradecemos infinitamente, sobre todo por ser temas tan complejos. Y, pues, nada, por acá esperamos que en futuras ediciones puedas acompañarnos también. Muchísimas gracias, el placer ha sido mío. Y además yo creo que como española tengo la habilidad de hablar muy rápido, ha debido ser horrible para los que me están, si me están traduciendo. Pero, bueno, lo lamento, les agradezco mucho que me hayan traducido y uno no dice menos, pero lo dice más rápido. Eso ha sido. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Un placer y encantada de poder participar y espero que haya servido para los asistentes mi presentación. Sí, por supuesto que sí. Y, bueno, por acá además también les vamos a compartir el enlace para su retroalimentación por si tienen alguna duda, algún comentario o algún tema extra que quisieran que profundizáramos en próximas clases. Y pues vamos a tener un descanso de más o menos siete minutos y comenzamos con la segunda parte de esta clase en donde nos acompañará el doctor Miguel Pájares que además es un memorista muy famoso allá en España. Entonces también va a ser una clase bastante interesante. Por favor no se vayan. Por aquí los vemos. Gracias. Mira, justo viene llegando. Bueno, pues después de este breve receso regresamos a esta segunda parte de la clase del día de hoy. Quisiera recordarles que el día de hoy la clase que estamos impartiendo es discriminación durante la pandemia en Europa. Quisiera darle la bienvenida al doctor Miguel Pájares. Es la primera vez que nos acompaña en el diplomado en primeros auxilios psicológicos para personas migrantes, refugiadas y desplazadas. Además de ser doctor en antropología social por la Universidad de Barcelona, miembro investigador del lo traduce porque no hablo catalán, del grupo de investigación. El grupo de investigación y exclusión y con exclusión social. Adscrito al Departamento de Antropología Social de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Barcelona. Es presidente de la Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado. Autor de varios libros de ensayo así como de numerosos artículos publicados en revistas especializadas y en medios de comunicación. Sus libros de ensayo se han centrado en temas como la migración, el asilo, los derechos humanos y la lucha contra el racismo. También es autor de novelas como Cautiva, La Luz del Estallido, Aguas del Venganza y Crímenes de Hambre. Todas ellas novelas de crítica social. En los últimos años también se ha centrado en el estudio de las migraciones climáticas. Es un novelista muy famoso en Europa, especialmente en España y es un gran honor que nos acompañe el día de hoy por primera vez en el diplomado. Pues definitivamente formas distintas de poder generar sensibilización. Muchísimas gracias, doctor. Adelante. Muchas gracias a vosotros por haberme invitado. Es un placer hablar para tanta gente de México y esto no lo había hecho nunca de esta manera. O sea que bueno, no lo había hecho nunca, me refiero para México. Qué encantado. Bueno, vamos a continuar. Además, doctor, gracias, porque yo sé que es casi la una de la mañana en Barcelona. Sí, sí. Acabaremos a las dos de la mañana. Por el esfuerzo. Sí, no te preocupes. Bueno, pues vamos a continuar con el tema de discriminación relacionado con las migraciones y la pandemia que estamos viviendo y concretamente en Europa que Elena Sánchez ya ha hecho su primera parte sobre todo esto. Primero, me gustaría señalar una primera parte sobre esto, los impactos de la pandemia en los países de origen porque eso tiene que ver con los flujos migratorios. Una cuestión obvia que todo el mundo ve y puede ver es que la pandemia ha empobrecido a muchísima gente y en particular a los países de origen de las migraciones que ya son países de bajos ingresos, son países con problemáticas y la pandemia ha generado un empobrecimiento muy importante. Son, además, los países que acogen a la mayoría de los refugiados, luego hablaré de esto. Pero bueno, ese empobrecimiento tiene que ver por un lado con que llegan menos remesas de los migrantes que están en los países de destino, podríamos decir en los países ricos. Estos migrantes han perdido los empleos y por tanto no están enviando dinero a sus países de origen y la pérdida de remesas es muy importante. Fijaos que en el 2019 el dinero de las remesas de los migrantes hacia sus países fueron más de 500.000 millones de dólares, lo que es tres veces más que la ayuda al desarrollo. Es decir, el dinero de las remesas para los países de origen es muy importante y ha caído en picado con la pandemia. Además, se ha producido una caída del comercio internacional que se ha paralizado. Ahora se está recuperando pero muy lentamente y muchos de los países de origen de los migrantes dependen del... Son países muchas veces monoproductores y dependen de ese comercio internacional para sus ingresos. Obviamente ha habido pérdida de inversiones, esto lo ha habido en general en todos los países pero es que además en muchos de los países de origen de los migrantes que son países de bajos ingresos no hay, no se están articulando las ayudas los paquetes fiscales que están haciendo los países ricos. La Unión Europea ha movilizado una enorme cantidad de dinero para ayudas a las empresas etcétera. En Norteamérica lo mismo. En Australia en los países de altos ingresos se han movilizado cantidades ingentes de dinero. Esto no está pasando en los otros países. Por tanto este empobrecimiento es muy consistente y obviamente esto afecta a las migraciones. por otra parte estos países que podríamos llamar los países del sur global para no utilizar términos como países del tercer mundo que a mí no me gustan estos países a su vez son los que acogen a la mayoría de los refugiados que hay en el mundo. Mucha gente en Europa se cree que todos los refugiados vienen a Europa o a Estados Unidos a los países ricos. No es así. El 84% de los refugiados que hay en el mundo están acogidos por países de bajos ingresos. Porque los refugiados es decir la gente que huye de guerras de violencia de persecuciones que no es en este caso no hablo de la migración laboral sino de la gente que huye para salvar la vida porque se está produciendo una guerra o porque hay situaciones muy altas de violencia. Los refugiados donde van principalmente es a los países vecinos. No hacen migraciones a larga distancia. Hay una parte que sí pero la mayoría no. Hay un 16% que sí que llega a los países de altos ingresos pero el 84% están en países de bajos ingresos. Bueno pues como estos países se han visto muy afectados también su capacidad de acogida de refugiados etcétera se ha visto también muy afectado. ¿Dónde viven estos refugiados? También hay en esto también hay otra idea equivocada. Mucha gente cree que los refugiados están en campamentos de la Aznur y tal. Bueno pues como veis aquí en la diapositiva en campamentos de la Aznur hay unos 4 millones en cambio hay unos 26 millones que viven en contextos urbanos. Es decir en contextos urbanos que se han visto muy empobrecidos por tanto esto está afectando muy notablemente a los refugiados. Y relacionándolo con la COVID con la pandemia encontramos datos como que por ejemplo en Singapur el 93% de los casos se dieron en dormitorios que alojaban a trabajadores migrantes. Es decir muchos de los migrantes y de los refugiados que hay en estos países viven en condiciones que son muy desfavorables para afrontar la situación de la pandemia. En Grecia buena parte de los solicitantes de asilo que dieron positivos lo dieron en campamentos y en pisos en los que estaban muy concentrados. Bueno sobre los campos de refugiados dejadme poner un par de ejemplos el campo de Kosbassar que está en Bangladesh no es un campo es una región en la que hay un conjunto de campos de refugiados ahí hay entre 700 y 900 mil refugiados rogiñas de Myanmar que sabéis que en 2017 se produjo una represión brutal por parte del ejército de Myanmar de la antigua Birmania sobre los rogiñas y hubo una huida masiva en ese año salieron del país 700 mil rogiñas que fueron a parar a Bangladesh bueno pues ¿qué está pasando en estos campos? que para contener la pandemia los gobiernos toman un tipo de medidas extraordinarias de confinamiento de aislamiento de los campos y eso está suponiendo que las personas que viven ahí acaban estando en muchas peores condiciones que antes de la pandemia porque ni los servicios médicos pueden atenderlos porque los gobiernos aislan los campos ni pueden recibir la asistencia que recibían etcétera esto está pasando en otros en otros campos también como por ejemplo en Uganda en el campo de Kiangwali que acoge a más de 120 mil personas pues lo mismo se han producido infecciones de coronavirus y la reacción del gobierno ha sido aislar impedir que estas personas tengan la asistencia necesaria etcétera bueno entremos en el tema de los flujos migratorios que flujos migratorios se han producido durante la pandemia que ha pasado con los flujos migratorios se han parado han crecido bueno una primera idea que nos puede surgir es que ese empobrecimiento de los países de origen de los migrantes que se ha producido con la pandemia dará lugar a mayores flujos migratorios muchas veces se piensa que la gente emigra por pobreza etcétera bueno esto es relativo esto no es del todo cierto porque es verdad que la gente emigra para buscar una situación económica mejor y tal pero no emigran nunca los más pobres en los países de origen los más pobres no tienen capacidad para emigrar porque emigrar cuesta dinero entonces esta idea de que el empobrecimiento de los países de origen dará lugar a la norma de las migraciones puede ser cierta pero si el empobrecimiento es muy grande no lo será de momento ¿qué hemos visto? bueno ha habido diferentes fases el cierre de fronteras que se produjo en marzo abril o sea en los primeros meses del confinamiento duro paralizó los flujos migratorios ese sí que fue un momento en el cual la gente dejó de moverse porque no podía porque porque todas las fronteras estaban cerradas eso a su vez generó graves problemas a la gente que estaba en movimiento o sea la gente que ya había salido de su país y que estaba buscando un destino se quedó paralizada en países intermedios en los que no tenía condiciones de subsistencia etcétera y hubo graves problemas pero bueno lo que sí podemos decir es que hubo ese primer momento de paralización del movimiento migrador después ¿qué se espera? pues lo que decía antes ese empobrecimiento de los países de origen puede dar lugar a una de las migraciones y hay analistas la Vecina Internacional de Migraciones espera que a finales de este año y en el 2021 haya un repunte de los flujos migratorios también como os pongo aquí la diferente disponibilidad de vacunas también puede generar movimientos migratorios todo el mundo está esperando las vacunas para curar la COVID ¿no? pero las vacunas aunque la Organización Mundial de la Salud haya dicho que hay que repartirlas de manera igualitaria en todo el mundo etcétera todos sabemos que eso es difícil y que los países ricos probablemente tendrán una disponibilidad de vacunas mucho antes y mucho más amplia que los países de bajos ingresos y eso puede generar también movimientos migratorios de gente que va a los lugares donde puede ponerse una vacuna sobre todo a países europeos no tanto por ejemplo migraciones hacia Estados Unidos porque en Estados Unidos la sanidad no es gratuita en España sí y cualquiera que llegue a España de la misma manera que ha venido gente para curarse del SIDA cualquiera que llegue a España si hay una disponibilidad universal de la vacuna en España se podrá vacunar porque aquí la sanidad es universal y también para los migrantes incluso para los migrantes en situación irregular hay la atención sanitaria bueno esto se está diciendo que podría generar algunos movimientos migratorios eso será al año que viene es decir es posible que en el año próximo y a finales de este año las migraciones se incentiven por este conjunto de motivos ¿qué sabemos de lo que ha pasado hasta ahora? bueno pues los flujos han variado mucho ya he dicho que en marzo entre marzo y mayo hubo una una caída de los movimientos migratorios pero después entre julio y agosto se han reactivado en parte y en algunos sitios veamos por lo que se refiere a Europa me vais a permitir que vaya a por un poquito de agua nos vayáis por favor es un minuto es que me estoy notando que me estoy quedando seco y no me había preparado aquí en la mesa de una botellita de agua no os vayáis un segundito os vais mirando este mapa bueno gracias y perdonad esta interrupción bueno aquí en este mapa es un mapa de Frontex luego os hablaré un poquito de Frontex pero Frontex es la agencia europea de fronteras es algo que se creó en el 2005 con la intención de que toda la unión europea tuviera una agencia propia de fronteras una policía de fronteras que no existía existen existían y existen las policías nacionales de fronteras las de los países cada uno de los países europeos pero no había una agencia europea y Frontex es esa agencia europea bien por tanto es una agencia que aporta datos de entradas irregulares de migración etcétera estos son los datos de cruces por el mediterráneo el mediterráneo y los malcanes pero bueno supongo que si muevo ay perdón supongo que si muevo el cursor veis un poco esto se refiere a cruces por los malcanes esto es una entrada terrestre se está refiriendo a una entrada terrestre mientras que lo que es el mediterráneo es esto mediterráneo oriental mediterráneo central y mediterráneo occidental bueno vamos vamos a ver estos datos en el mediterráneo oriental que ha pasado los datos que da de los siete primeros meses de este año los datos que da Frontex nos dicen que han cruzado eso lo que veis aquí 12.900 personas y son muchas menos que en el mismo periodo del 2019 es decir son principalmente eso ya estaba pasando de Afganistán y Siria que son dos países con una situación de conflicto siria de guerra y Afganistán pues prácticamente lo mismo de una situación de conflicto bélico muy muy activo y de los cuales huye mucha gente de esas guerras en este caso hay que considerarlos refugiados porque huyen de guerras pero bueno hablamos de migraciones en general el Mediterráneo Oriental nos muestra una situación en la que este año ha habido una fuerte caída de los cruces migratorios hacia Europa en cambio en el Mediterráneo Central que el cruce ha sido de 13.000 personas estos cruces por el Mediterráneo ya sabéis que se producen bueno aquí os muestro una fotografía pero habréis visto miles de fotografías de pateras barcas muy pequeñas etcétera que que se producen en unas condiciones dramáticas y que mueren muchísima gente se dice que el Mediterráneo es la mayor fosa común del mundo desde el año 2000 han muerto unas 30.000 personas en estos en estos trayectos por el mar bueno ¿qué ha pasado en el Mediterráneo Central? que han cruzado 13.000 personas y son bastantes más que en el periodo en el mismo periodo del 2019 y en el Mediterráneo Occidental o sea lo que es entrada en España desde Marruecos y desde Argelia 6.000 personas que son la mitad del 2019 es decir que nos vemos ahí dos situaciones distintas en el Mediterráneo Oriental y en el Mediterráneo Occidental ha cruzado mucha menos gente que el año anterior y en el Mediterráneo Occidental ha cruzado más es decir que no hay una una situación muy clara en general ha habido menos cruces del Mediterráneo pero como se están reactivando en estos meses al final del año podrían ser más o menos los mismos que el año anterior aquí os pongo también los cruces por el Canal de la Mancha en este caso no es entrada en Europa es más bien lo contrario es migrantes que han llegado a Europa procedentes de países asiáticos de Pakistán o de otros países y que quieren y que quieren ir al Reino Unido o sea han entrado en Europa para cruzarlo y luego a través del Canal de la Mancha llegar al Reino Unido pero ¿qué ha pasado en el Reino Unido? bueno sabéis que con el Brexit se han acentuado mucho los discursos anti-inmigración o sea el discurso que aquí era patrimonio de la extrema derecha ahora es patrimonio de muchos más partidos y en concreto el Partido Conservador Británico ha hecho suyo ese discurso duro contra la inmigración y todo el Brexit lo ha acentuado entonces hay una situación de hostigamiento hacia la inmigración y sin embargo en los ocho primeros meses de este año han cruzado como aquí más de cinco mil inmigrantes y son muchos más que los que lo habían hecho en el año anterior en esos mismos ocho primeros meses de hecho son cinco veces más es decir sorprendentemente en el año de la pandemia el flujo el intento de cruce o los cruces que se han producido desde Francia al Reino Unido se han multiplicado por cinco eso para que veáis que no hay una pauta una pauta muy definida y que en general a final de año podríamos decir que habremos estado en un año migratorio parecido al año anterior por lo menos por lo que se refiere a Europa otra cosa son las llegadas legales vamos a decir o sea todo esto son cruces irregulares del mar pero el grueso de las migraciones que llega a Europa por ejemplo a España se produce en un avión muchas desde Latinoamérica es de donde más se recibe migración en España y estas obviamente en este año han disminuido por tanto al final del año es posible que el análisis conjunto no solo si incluimos los cruces irregulares de fronteras con esa migración que llega legalmente a través de los aeropuertos porque llegan como turistas muchos migrantes vienen como turistas y eso es una entrada legal luego se quedan en el país y se convierte en inmigración irregular pero la entrada como turista es una entrada legal es diferente de la entrada que se produce cruzando el Mediterráneo que es una entrada irregular si al final del año unimos todo toda la migración que se ha producido en Europa sin duda alguna habrá sido menor que en años anteriores pero lo que son las entradas irregulares como estáis viendo son parecidas aquí en el Mediterráneo no, antes de eso en el Mediterráneo occidental es decir para entrar en España tenemos también casuísticas concretas sabéis que España tiene dos enclaves ahora si nos ponemos en el mapa este aquí aquí en el norte de África está Ceuta por esta zona y Melilla por esta otra no sé si os llega bien la imagen supongo que sí estos dos encadas son dos ciudades españolas que están en el norte de África entonces una forma de entrada irregular en España de migración irregular es entrando en esas ciudades pero esas ciudades están valladas están completamente rodeadas por unas vallas muy altas dobles con concertinas con alambrada de pinchos con mucha vigilancia policial aún así siempre va entrando va entrando gente bueno pues en este año en los ocho primeros meses a Ceuta que es el enclave que está justo en esta punta a Ceuta han entrado un 70% menos de personas que en los ocho primeros meses del año anterior pero hay otra forma de entrar irregularmente en España que es a través de Canarias que esto sí que no está en el mapa porque Canarias está en la costa africana mucho más bajo que bueno está frente a Mauritania está mucho más bajo que Marruecos y es otra forma de entrada en España a través de barcas pateras cayucos que cruzan esa zona del Atlántico para llegar a las islas Canarias pues en las Canarias en cambio si decía que en Ceuta ha disminuido en Canarias aumenta bueno acabo con esto porque ya creo que ha quedado claro los cruces irregulares de fronteras han variado en general han disminuido un poco pero no mucho y puede como decía puede que a final de año más o menos sean los mismos que el año anterior no así las entradas legales las entradas como turistas que estas sí que han disminuido considerable bueno dejo ese ese tema y vamos al impacto de la pandemia en las políticas de inmigración que ya Elena Sánchez lamento no haber podido asistir quería haber asistido a su sesión a su a su ponencia pero he tenido he llegado a casa después de otra de una reunión muy larga que hemos tenido y no he podido asistir por tanto sé que he hablado de esto y espero no repetirme mucho pero bueno os daré una síntesis de lo que os tenía preparado cosas que han pasado en relación con las políticas de inmigración bueno una es que al principio de la pandemia las expulsiones quedaron paralizadas parte parte de la política de inmigración de los países europeos es expulsar a los inmigrantes en situación irregular se expulsa una pequeña paz eso no afecta mucho a la población inmigrada que tiene cada país afecta a la imagen que quieren dar los gobiernos de que luchan contra la inmigración irregular y que expulsan a inmigrantes que entran irregularmente etcétera bueno las expulsiones son un hecho real que se viene produciendo desde hace muchos años ¿qué ha pasado durante la pandemia? en los primeros meses quedaron paralizadas no se podía expulsar a nadie eso derivó en que los centros de internamiento que son como prisiones para migrantes que no han cometido ningún delito simplemente están si hablo de España pero en los demás países europeos es igual están en España de forma irregular pero eso no es delito nuestro código penal no está tipificado como delito en cambio los meten en unos centros de internamiento que son como cárceles de hecho son cárceles porque de ahí no pueden salir incluso están en peores condiciones que los presos de las cárceles bueno esos centros de internamiento ¿para qué son? están para que cuando la policía detiene a una persona que está en situación irregular a un migrante que no tiene papeles que no tiene permiso de trabajo de residencia etcétera le abre un expediente de expulsión y hasta que lo puede expulsar lo mete en uno de esos centros de internamiento bueno como no se podía expulsar a nadie en esos meses se abrieron las puertas de los centros de internamiento y se dejaron salir a los internos que había bueno eso fue un efecto específico de la pandemia en lo que se refiere a la política de migración incluso hubo inmigrantes que estaban en situación legal etcétera que al perder los empleos quisieron volverse a su país y no pudieron y se ha dado una circunstancia que no se había producido nunca y es que ha habido pateras esas barcazas pequeñas peligrosas que cruzan el Mediterráneo de España a Marruecos que han ido que siempre van de Marruecos hacia España y durante la pandemia han ido de España hacia Marruecos incluso han pagado dinero para 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 eso se han pagado cantidades parecidas a las que pagan los migrantes que querían que quieren venir de Marruecos a España esto ha sido una una cosa subgéneris completamente singular que obviamente no se volverá a repetir pero bueno son cosas que han pasado durante la pandemia otra cosa es que bueno como muchos migrantes que estaban en situación irregular están haciendo trabajos agrícolas trabajos de atención a las personas trabajos sanitarios etcétera y se ha necesitado mucho esta mano de obra durante el confinamiento y después pues ha habido gobiernos que han hecho procesos de regularización es decir han concedido la situación legal a los que estaban haciendo esos esos trabajos bueno son cosas concretas que han pasado pero qué es lo más importante que yo creo que ha pasado que se ha desarrollado la xenofobia o sea cuando la gente la gente nacional perdía los trabajos y veía que los inmigrantes seguían por aquí etcétera esa idea de que los extranjeros quitan los trabajos a los nacionales esa idea xenófoba que tanto difunden los partidos de extrema derecha etcétera ha cogido fuerza igual que ha cogido fuerza el discurso de odio que luego hablaré un poquito más de él ese rechazo a los trabajadores inmigrantes bueno vosotros y vosotras en México sabéis por ejemplo que Donald Trump incluso ha llegado a negar la entrada a trabajadores extranjeros que tenían el visado en regla este tipo de cosas que conocéis porque han pasado en Estados Unidos perfectamente en Europa también ahora os comentaré algunas 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 cosas relacionadas con todo este crecimiento de la xenofobia y el discurso de odio pero antes de eso el elemento central de las políticas migratorias es el control de las fronteras ese es el en Europa hace años que las políticas migratorias que tienen distintos componentes uno es el control de las fronteras otro es la atención que se hace a los migrantes otro es las condiciones legales que se les otorga el tipo de derechos etcétera todo eso forma parte de las políticas migratorias y sin embargo el eje central ha ido siendo cada vez más el control de las fronteras ¿cómo se realiza el control de las fronteras por parte de Europa? ¿es solo un control de policía fronteriza? no ni mucho menos tiene distintos componentes en Europa como en Norteamérica y en otros lugares el primer componente es la política de visados de visas bueno aquí le decimos visados en España sé que vosotros le decís visas es el permiso de entrada lo que es la autorización para que una persona pueda entrar en el país esta política de visados o de visas lo que viene a hacer es que a unas personas a unos a los nacionales de unos países se los deja entrar sin más y a los nacionales de otros países se les obliga a ir a la embajada por ejemplo si se trata de venir a España pues a la embajada al consulado español en su país en el país de origen de esta persona que quiere emigrar y pedir la visa bueno pues a través de a quien se da y a quien no se da la visa se ejerce ese control migratorio ese control de fronteras que ha pasado en Europa en las últimas décadas que la política de visas o visados ha ido siendo cada vez más dura se ha ido imponiendo la obligatoriedad del visado a más países etcétera otro aspecto del control de las fronteras es la militarización de la frontera aquí os os pongo antes lo he mencionado que uno de los medios es Frontex es esa agencia europea de fronteras que se creó en el 2005 bueno en el 2005 tenía muy pocas funciones y pocos medios pero fueron creciendo y en el 2019 se le dio un impulso muy grande se quiere hacer que esa que esa agencia tenga una una fuerza grande en todo lo que es sobre todo el control del perímetro y principalmente el mediterráneo y la zona del este de Europa los Balcanes y tal ahora hablaré de los medios que se ponen para con qué medios se ha desarrollado esta militarización de la frontera pero antes otro aspecto del control de las fronteras es los acuerdos con terceros países esto es lo que se llama externalización de fronteras creo que Elena os ha hablado de ello porque lo vi en su en su powerpoint que que iba a utilizar en la sesión que habéis hecho ayer esta externalización de las fronteras es entregar a países terceros la misión de que impida que nos lleguen migrantes a los países europeos y para esto se hacen unos acuerdos por ejemplo a Turquía se le dieron seis mil millones bueno no se le han dado todo todavía pero se hizo un acuerdo de que se le darían seis mil millones de euros eso fue en el 2015 recordaréis que en el 2015 hubo una entrada importante de refugiados sirios hacia Europa porque la guerra de Siria en aquel momento pues ascribió una gran potencia y hubo un movimiento muy muy grande de refugiados entre 2015 y principios de 2016 entró un millón de personas en Europa y venían a través de Turquía y muchos cruzaron el Egeo hacia las costas griegas una vez están en Grecia ya están en la Unión Europea pero en ese paso de Turquía hacia las costas griegas a través del mar Egeo murió mucha gente fue todo muy dramático recordaréis que ahí el gran símbolo de esos hechos fue esa foto de Aylan Kurdi y ese niño que queda muerto en una playa bueno en aquel momento la reacción hubo una primera reacción de Europa de aceptar esas entradas sobre todo de Alemania pero eso se cortó enseguida y lo que se le pidió a Turquía fue que se encargaran ellos de impedir que llegaran más gente a Europa y eso se hizo a cambio de 6.000 millones de euros bueno acuerdos como sea de Turquía antes se habían hecho con Marruecos se ha hecho también en el 2017 con Libia esto es muy grave porque hacer un acuerdo con un país como Libia que está en guerra donde se sabe que hay esclavismo donde se sabe que las personas migrantes que cruzan Libia pasan situaciones gravísimas hacer un acuerdo con un país así para que se queden ellos las personas que llegan hasta el norte de África intentando venir a Europa y les impidan cruzar el Mediterráneo o se les devuelvan porque el acuerdo contiene también la posibilidad de devolverles las personas que ya han cruzado un acuerdo así desde un punto de vista de derechos humanos es gravísimo con un país así no se pueden hacer ese tipo de acuerdos bueno pues se han hecho con Libia ya he dicho que con Marruecos hace muchos años que se hizo se han hecho con otros países de África se ha hecho con Etiopía por ejemplo para impedir que los eritreos también lleguen hacia Europa se ha hecho con Egipto ese tipo de acuerdos para mí es el principal instrumento de control de fronteras que tiene Europa se da dinero a otros países para que sean ellos los que hagan de gendarmes de Europa en este control de fronteras y por último el tema de las expulsiones que ya lo he comentado antes es otra parte de la política de control de fronteras bueno las expulsiones también han ido creciendo en los últimos años Frontex ha ido cogiendo protagonismo porque durante mucho tiempo las expulsiones las hacía cada país con vuelos que organizaba cada país para llevar a las personas que expulsaba a sus países de origen eso se ha ido coordinando a nivel europeo y lo ha ido haciendo Frontex y el dato que aquí os pongo es que en el año pasado organizó más de 330 vuelos es decir un vuelo diario es una dinámica de expulsión importante ¿qué podemos decir de todo esto? bueno ¿qué puedo añadir? tampoco me quiero extender mucho porque ya llevo más de media hora y tiene que haber tiempo para el debate pero por ejemplo en estudios de amnistía internacional se señala que la Unión Europea gasta tres veces más en blindar las fronteras en todas estas operaciones que hace que en proteger a los refugiados o en políticas de acogida es decir que los presupuestos europeos para todas estas funciones son cada vez mayores en el control de las fronteras eso que os he puesto aquí militarización de las fronteras eso está utilizando tecnologías cada vez más sofisticadas drones aviones no tripulados detectores de pasos radares fijos y móviles cámaras térmicas de largo alcance sensores optrónicos tecnología satelital para detectar cualquier embarcación por el Mediterráneo alambradas con cuchillas sistemas de reconocimiento facial software militar para las redes sociales que utilizan los migrantes y por supuesto vehículos embarcaciones patrullas etcétera es decir la sofisticación los medios cada vez son mayores las fronteras cada vez se militarizan más y lo que es más grave desde mi punto de vista es que los gobiernos y la Unión Europea contratan para todo esto a grandes empresas armamentísticas o sea son las empresas armamentísticas las que se están haciendo con los contratos del control de las fronteras fijaos bien lo que esto significa las mismas empresas que están incentivando las guerras de las cuales huyen los refugiados son las que luego en Europa tienen los contratos para impedir que esos refugiados lleguen a nuestro a nuestro suelo a nuestras costas bueno pues es así son grandes empresas como Indra en España Finmecánica en Italia Airbus Tales son grandes empresas armamentísticas que se están que se están acaparando la mayor parte de los contratos de este proceso de militarización de las fronteras y no sé si bueno voy a acelerar un poquito porque porque aún me queda un platito eso por lo que se refiere a la a la control de fronteras como hemos dicho pero la política de inmigración y asilo como os decía es más amplia sobre todo en asilo implica procedimientos de asilo aceptación o no aceptación de solicitudes qué tipo de acogida se da a los solicitantes de asilo etcétera bueno qué se puede decir creo que también Elena os ha hablado de ello pero yo diría que la política de inmigración y asilo está sufriendo una situación de bloqueo desde hace cinco años en particular la de asilo se tenía que crear una agencia europea de asilo no se ha hecho las directivas sobre sobre derechos de trabajo y permisos de trabajo derechos de los de los migrantes permisos de larga duración etcétera todo un conjunto de cosas que tiene que ver con las políticas de inmigración y luego todo ese otro conjunto de cosas que tiene que ver con las políticas de asilo eso requiere leyes europeas que se llaman directivas o reglamentos y esas leyes están paralizadas desde hace años de hecho lo único que avanza en política europea de inmigración es todo lo que tiene que ver con los aspectos represivos eso que antes he comentado que es el control de las fronteras las expulsiones etcétera frontex esas son las únicas cosas que están avanzando en esta que han ido avanzando en estos últimos años ahora se está proponiendo eso se empezó a proponer antes de la pandemia un nuevo pacto europeo sobre migración y asilo ¿qué problema vemos? que ya antes de la pandemia pero más con la pandemia se va a centrar precisamente en esos aspectos represivos se va a centrar en todo lo que es lo que están llamando el instrumento fronterizo o sea desarrollar mucho más todo eso que antes hemos visto que compone el control de las fronteras bueno es decir en este caso la pandemia para la política para el desarrollo de la política europea de migración y asilo no ha sido nada positivo ojo ya venía siendo muy muy represora esta política muy restrictiva pero parece que con la pandemia se han acentuado estos estos factores como os pongo aquí en la diapositiva se aprecia la influencia de países que 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 rechazan frontalmente el todo lo que es inmigración acogida de solidaridad antes de asilo etcétera como Polonia Hungría bueno no solo en general todos los países del este de la Unión Europea Polonia Hungría Eslovaquia Chequia estos países son muy reacios a la inmigración son tienen políticas muy xenófobas y y están influyendo mucho en las en las políticas de la Unión Europea vamos con una última parte rápida el racismo y la xenofobia que ha pasado durante durante la pandemia bueno eh ha habido de todo pero básicamente tenemos que decir que el racismo ha crecido el racismo y la xenofobia han crecido y han crecido con argumentos como que los inmigrantes son los que traen el virus eh que hay que cerrar las fronteras porque siempre se apunta a los inmigrantes como culpables de todo y ahora se les apunta también como culpables de la transmisión del virus eh esto comenzó en el mes ya de marzo eh con las personas de origen asiático especialmente los chinos pero bueno para muchos europeos cualquier persona de rasgos asiáticos no se sabe si es chino o de Corea o de donde es eh entonces todos se vieron muy afectados eh se han reportado a la iniciativa internacional Human Rory Watch eh muchas muchas organizaciones eh internacionales han han reportado han hecho informes sobre eh personas de origen asiático insultadas por la calle expulsadas del transporte público a las que no se les dejaba entrar en tiendas etcétera eh por ejemplo un informe este es el de eh el de la entidad Hope Hope Not Hate eh que os pongo aquí señala eh que en los tres primeros meses del 2020 se produjeron más ataques racistas a personas asiáticas que en todo el 2019 eh es decir los primeros que empezaron a sufrir este rechazo este racismo esta xenofobia fueron las personas de origen asiática por esa idea de que el virus venía de China etcétera y que y que algunos políticos xenófobos como Donald Trump eh alimentaron mucho llamándolo el virus chino y todas esas cosas ¿no? pero después ese racismo se ha extendido a a a a todas las personas migrantes sean del origen que sea porque en estas situaciones en las que vale hay pérdida de empleos claro en Europa mucha gente se ha quedado en el paro eh muchas muchos comercios se han cerrado en estas situaciones eh siempre el argumento de que el culpable es el extranjero eh se refuerza y esto es lo que lo que ha pasado eh como os pongo aquí el el secretario general de Naciones Unidas llegó a hablar de un tsunami de odio y xenofobia en en mayo y desde mayo esto todavía ha crecido más igual que han crecido las teorías eh conspiratorias ¿no? eh todo eso de que de que el virus es está creado por Naciones Unidas para reducir la población mundial o está creado por China para imponer su 5G o todas esas cosas todo eso pues eh son teorías que que aturden y que y que y que atontan a las a la a la a la población y eso todo eso favorece eh la xenofobia favorece los los discursos de odio por último ese esa esa xenofobia eh ese ese auge de los discursos de odio de la xenofobia del racismo también se ha producido a nivel institucional y sobre todo policial eh eh como os pongo aquí operaciones policiales eh que han afectado de manera desproporcionada a los a los a los colectivos inmigrados grupos racializados no solo hay que hablar de grupos racializados porque también a muchas personas nacionales que son eh de de procedencia africana pero son españoles o son franceses eh o a los gritanos a la población romaní eh que son que son europeos pero también eh cuando se dan estas situaciones de auge del racismo de la xenofobia también se ven se ven aceptados eh aquí os pongo algunos ejemplos en Francia el departamento parisino de Sena Saint-Denis eh con un elevado porcentaje de residentes norteafricanos pues ha sufrido el doble de controles policiales que la media nacional y también eh el triple de multas por saltarse el confinamiento y sin embargo las instituciones municipales de este departamento dicen que el cumplimiento del confinamiento ahí ha sido igual que en el resto de de París y en el resto de Francia eh que ha pasado que ha habido una una carga una una intervención eh policial en estas zonas donde vive más población inmigrada mucho mayor que en que en otras otra de las cosas que han pasado es que los centros de acogida eh se han visto aislados ya lo he comentado antes refiriéndome a campos de refugiados en otras partes del mundo pero eso ha pasado también en Europa y en esos mismos centros la la represión eh ha crecido se han producido cuarentenas militarizadas que se ha aislado los centros no se ha dejado entrar y salir a nadie y cuarentenas que además se han prolongado mucho más tiempo que las cuarentenas que se hacían al resto de la población eh se han ordenado cerrar centros de acogida por ejemplo en Sicilia eh el gobernador de Sicilia ordenó cerrar los centros de acogida eh el gobierno italiano lo llevó a los tribunales y ganó y eso no no lo hicieron pero son reacciones de instituciones contra las personas eh migrantes en general como os digo aquí la la cuarentena ha sido mucho más estricta irreversiva para las personas que están en centros de acogida o en campos de refugiados eh en Europa que para el resto de la población y lo importante es que eso sea producido sin proveerles al mismo tiempo de medidas de saneamiento agua higiene etcétera es decir que muchas veces los gobiernos lo que han hecho ha sido encerrar a esas personas ahí y eh y y y y que sea lo que Dios quiera ¿no? Es decir confinarlos sin aportarles las medidas necesarias de saneamiento eh uno de los casos más dramáticos es el centro de Moria donde en la isla de Lesbos de Grecia donde hay trece mil personas que han estado confinadas en condiciones eh inhumanas y que ayer eh ardió lo habréis visto en las en las noticias y la gente ha tenido que salir porque eh porque ardió las causas del fuego no no la sé pero pero hasta ese momento era un centro en el que la gente estaba en condiciones dramáticas y habían empezado a producirse casos de coronavirus y había salvado hasta hace pocos pocos días y ya habían empezado a producirse casos de coronavirus y el riesgo era que se produjera una expansión explosiva también eh y esto es lo último ya que esta es la última diapositiva también señalar que en el cruce de fronteras eh se ha producido eh situaciones de mucha más represión durante la pandemia eh por ejemplo os pongo aquí Hungría ha prorrogado lo que llaman estado de crisis por inmigración masiva Hungría Hungría no tiene inmigración Hungría lo que tiene de forma masiva es xenofobia eh el gobierno que el partido que gobierna es un partido de extrema derecha eh con un discurso anti inmigración un discurso de odio muy acentuado y y tiene establecido un ya desde hace tiempo eh pero ahora lo han prorrogado con la pandemia un lo que llaman estado de crisis por inmigración masiva que que ya digo ellos no tienen eh y mucho menos durante la pandemia que prácticamente ha desaparecido la entrada de inmigrantes en Hungría otro ejemplo es que en Grecia el gobierno aprovechó el confinamiento para hacer eh expulsiones ilegales hacia Turquía o sea llevarse la gente sin los procedimientos legales a la frontera turca y eh enviarlos allá para para que se se volvieran caminando o como pudieran eh por Turquía eh bueno son situaciones eh que que podríamos definir como racismo institucional que también eh se han ido acentuando con la pandemia que son que se se vienen produciendo en Europa en Europa las políticas son muy xenófobas eh desde hace mucho tiempo eh sobre todo desde que empezó a empezaron a crecer los partidos de extrema derecha a entrar en los gobiernos a influir en los gobiernos aunque no entren porque forman mayorías parlamentarias con los partidos conservadores en las políticas son muy xenófobas pero con la pandemia se han acentuado bueno yo lo dejo aquí eh y estoy a vuestra disposición para preguntas o lo que sea no sé cómo se va a hacer ya me lo me lo explicáis me lo explicas sí doctor pues tenemos eh ya varias preguntas que han mandado las personas por escrito si le parece se las voy leyendo en bloques de tres y hay un par de manos levantadas para uso de la voz nada más quisiera confirmar eh si si quieren la palabra o o levantaron la manita por accidente entonces si me pueden poner aquí en el chat del zoom para darles los permisos para abrir micrófono ok bueno vamos a iniciar con las preguntas eh han llegado dos muy parecidas referentes al frontex eh cuáles son los mecanismos para poder contabilizar los cruces irregulares y la segunda es cómo es que este organismo se financia bueno este es un organismo de la Unión Europea por tanto se financia con con el presupuesto de la Comisión Europea sabéis que la Unión Europea es digamos el el nombre que adquiere esta 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 confluencia supranacional de estados en Europa y la Comisión Europea es el gobierno de la Unión Europea eh pues la Comisión Europea es la que gestiona los fondos los presupuestos de la Unión Europea y dentro de ese presupuesto se financia Frontex el presupuesto de Frontex ha crecido enormemente como como os he dicho y está en el 2019 se decidió incrementar en 10.000 eh en 10.000 policías de frontera que que no tenía ni 700 eh o sea que el salto adelante es muy grande ¿cómo Frontex contabiliza estos cruces? bueno Frontex tiene tiene dispositivos en todo el Mediterráneo ¿eh? y y coordina todos los datos con las policías de fronteras de cada país europeo y por tanto le pasan los datos de las personas que llegan a las costas etcétera y a partir de ahí Frontex tiene su contabilidad de los cruces del Mediterráneo que se están produciendo obviamente en estos cruces no cuenta las personas que desaparecen y son muchas que mueren en el Mediterráneo o si los cuenta los cuenta porque los cuenta como muertos porque ha habido una información que ha llegado pero hay muchas personas que mueren de la cual no llega ninguna información ¿eh? Dejadme añadir que Frontex no tiene sistema de salvamento es decir es un es una policía los los equipos marítimos que tiene Frontex los barcos que tiene Frontex para el control del Mediterráneo son para repeler la inmigración no tiene sistema de salvamento ¿eh? Hace unos años se decidió se discutió en el Consejo Europeo el Consejo Europeo es el Consejo de los Jefes de Estado de todos los países de la Unión Europea no hay que confundir con el Consejo de Europa que es un organismo de 47 estados la Unión Europea solo es de 27 que es más amplio lo que llamamos Consejo Europeo son los Jefes de Estado de la Unión Europea bueno pues ahí discutieron si convertían a Frontex en sistema de salvamento también no solo de control migratorio sino también de salvamento en el Mediterráneo y decidieron que no lo cual es muy grave porque lo que hay lo que contiene esa decisión es la idea de que es mejor que muera gente en el Mediterráneo para disuadir a otros de que quieran venir decidieron que no y dijeron porque si salvamos mucha gente eso produce efecto llamado o sea que ahí subsiste esa idea de dejar morir como forma de control migratorio bueno eso es esos ronters no sé si he contestado no te oigo no listo ahora sí bueno llegó otra pregunta muy parecida sobre el protocolo en actos de represión pero creo que ya queda pues respondida con este análisis que nos acaba de compartir ¿qué países sí presentan abiertamente prácticas de asilo y prácticas antisenofóbicas? ¿quiere que se las vaya leyendo en bloque para...? como quieras me da lo mismo pero bueno mira voy a intentar contestarlas más cortas y así y me las vas haciendo de una en una perfecto ¿qué países? la verdad es que no hay grandes diferencias entre los países europeos a veces las diferencias son depende de quién gobierna por ejemplo Italia durante el gobierno de un gobierno en el cual estuvo presente la extrema derecha la liga la liga que es un partido bueno con el Mateo Salvini de líder que es un partido de extrema derecha y estuvo en el gobierno hasta hace hasta hace unos meses ahora no me acuerdo cuando cuando cayó ¿perdón? ahora no me acuerdo cuando cuando cayó ese gobierno bueno pues hasta ese momento la política italiana era de rechazo total y no dejaba intentaba que no desembarcaran los barcos que habían salvado personas en el Mediterráneo que no las desembarcaran en sus costas bueno cuando ese gobierno cambió y entró un gobierno más de centro digamos su política ha sido más flexible y por lo menos dejan desembarcar a la gente rescatada en el Mediterráneo la dejan desembarcar en sus costas y tal eso en España pasa lo mismo con el gobierno de izquierdas que tenemos pues tiene una postura un poco más flexible pero no cambian mucho las políticas de los distintos gobiernos europeos salvo las de los gobiernos del este de Europa lo que os he dicho antes Polonia Hungría Chequia Eslovaquia que son gobiernos muy xenófobos los demás no son tan xenófobos pero tampoco tienen políticas de asilo muy muy generosas por decirlo de alguna manera Alemania Suecia los países nórdicos han sido países más de asilo pero también ahora tienen políticas muy restrictivas o sea que no no hay mucha diferencia entre los distintos países europeos Gracias doctor le voy a dar la palabra en voz a Enrique Enrique puedes abrir el micrófono por favor y se prepara Gaby Sí buenas tardes Te escuchamos adelante ¿Me escuchan? Sí Sí, sí yo te escucho Gracias Buenas tardes mi nombre es Enrique Lescrenier Erlanda soy asesor jurídico del Instituto Federal de Defensoría Pública en Querétaro mi comentario es el siguiente en función de lo que el ponente ha estado señalando los países gastan más más en presupuesto en blindar las fronteras y establecer controles para evitar que los flujos migratorios ingresen en grandes cantidades a a los países como el caso de México por ejemplo este es una de alguna forma es choca la la política migratoria que maneja un país al 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 firmar tratados en la materia y señalar que que está abierto a otorgar refugio a los solicitantes en función de cuando ya se encuentran en territorio nacional y solicitan refugio la mayor parte de esas solicitudes las las niegan entonces es una contrariedad que un país maneje una política de que si otorga refugios y y en la práctica no lo hace pues entonces si es por por cuestión económica de que a un país le cuesta le cuesta dinero el otorgar servicios a personas que se les concede el refugio este si gastan si gastan más en blindar sus fronteras este pues obviamente la cuestión económica al otorgar los refugios es es menor el gasto para un país entonces deberían de ser más sensibles en ese aspecto los países para otorgar el refugio pues ese sería mi comentario la verdad es que tienes toda la razón si lo mirásemos desde un punto de vista puramente económico las políticas de inmigración y asilo que hacen los estados europeos incluso o estados unidos también son tremendamente contradictorias son sin sentido porque realmente los migrantes y los refugiados que llegan a los países europeos aportan mucha riqueza sin estos migrantes y refugiados en Europa habría habría problemas económicos porque hay muchos trabajos que hacen que no encontrarían esa mano de obra es decir que eso por un lado por otro lado gastar tanto dinero en controlar las fronteras cuando esas personas que entran ese dinero se puede gastar en acogerlos bien y que se inserten bien en el mercado laboral y que aporten riqueza al país desde el punto de vista económico es un contrasentido no no tiene razón de ser ¿por qué hacen estas políticas tan restrictivas y represivas los gobiernos con los inmigrantes y con los refugiados? porque ese es el discurso dominante porque es el discurso que da votos hablar mal de los migrantes y hablar de rechazo a los migrantes da más votos que hablar de acogida de integración etcétera y este es el problema el problema es que Europa está enferma de xenofobia y por eso se hacen estas políticas y los gobiernos incluso aquellos que no querrían porque son gobiernos más progresistas o lo que sea tienen miedo a hacer políticas más progresistas de inmigración porque temen perder las elecciones ese es el problema realmente no es una cuestión económica estas políticas migratorias no favorecen económicamente a los europeos es más un problema político derivado del peso que tiene el discurso xenófobo en la sociedad europea gracias doctor ¿cuál fue la postura del frontex frente a la creciente noticia del barco Luis Michel con migrantes en el mar y la suya perdón ¿cuál fue la postura del frontex frente a la creciente noticia del barco Luis Michel con migrantes en el mar y además Liliana nos está preguntando cuál sería su postura personal al respecto quiero interpretar la pregunta si es así si no es así Liliana por favor bueno a ver frontex no está recogiendo es que no sé qué barco es ese supongo que bueno será uno de los barcos de alguna de las entidades pocas ya que quedan haciendo salvamento marítimo en el mediterráneo entonces recogen migrantes del mar barco que financió Vansky ah vale perdón es que no te había entendido bueno ese es uno de los ese es uno de los barcos que están haciendo salvamento marítimo no es el único también hay barcos de médicos sin fronteras hay barcos de open art pero como los gobiernos les han puesto muchas dificultades a estos barcos a veces no les dejan salir de los puertos etc cada vez hay menos barcos pero efectivamente en los últimos en las últimas semanas ha estado este barco y ha recogido personas siempre hay ese problema de dónde los desembarcan porque los gobiernos no quieren pero bueno al final o Italia o España sobre todo Italia porque porque estos barcos operan en el mediterráneo central al final acepta el desembarco y Frontex ahí no tiene nada que decir porque es el gobierno italiano el que lo hace ¿cuál es mi postura? mi postura es que bueno que gracias a estos barcos a estas organizaciones y a estas iniciativas se están salvando vidas por tanto me parece maravilloso que haya gente que esté haciendo este salvamento marítimo que deberían estar haciendo los gobiernos o que debería estar haciendo frontes y que no hace por tanto todo todo mi apoyo a estas a estas iniciativas pero ya digo que los gobiernos exponen dificultades cada vez mayores y antes hubo unos meses en los que había más barcos en el mediterráneo y ahora hay muchos menos por esas dificultades ¿cree usted que este rechazo a los migrantes en cuanto al discurso y el hecho de los trabajos ha ido en aumento de alguna manera o ha sido influenciado también en parte por la actitud de otros países no europeos como Estados Unidos? Ha ido en aumento eso no cabe duda desde hace años ahora con la pandemia ha aumentado más pero ya venía aumentando desde hace años obviamente la presencia de Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos es un factor muy negativo porque es es un altavoz el principal altavoz mundial del discurso xenófobo y eso favorece los discursos xenófobos en Europa y en el resto del mundo la influencia de Estados Unidos ahora es muy negativa eso no cabe duda y supongo que ha influido en este crecimiento de los últimos años del discurso xenófobo Gracias doctor Estas políticas de rechazo y discriminación ¿cómo afectan a las familias mixtas que se ven inmersas en estas políticas? Bueno las familias mixtas si uno de los dos son cónyuges el que haya sido el que proceda de otro país ya tiene residencia legal permiso de residencia de trabajo ordinario no se ve muy afectado porque estas políticas tan restrictivas de inmigración sobre todo afectan a la gente que quiere venir y a la gente recién llegada no tanto a los que ya llevan tiempo aquí que ya tienen sus papeles en reglas sus permisos y por tanto y suelen ser estos los que los que los que componen son familias mixtas por tanto no creo que se vean muy afectados en cualquier caso el auge del discurso xenófobo afecta a cualquier persona que sea racializada que proceda de otro país aunque tenga los papeles en regla y aunque incluso aunque sea nacional o sea aunque tenga la nacionalidad de un país europeo eso siempre es negativo para cualquier persona pues que tenga un determinado color de piel o unos rasgos o una religión que sea musulmán o lo que sea pero generalmente las parejas mixtas son aquí son personas que ya llevan tiempo y que por tanto tienen sus papeles en regla ¿Cuál cree que pueden ser las posibles soluciones para cambiar el imaginario de las personas en torno a la xenofobia? Bueno yo una cosa que le doy mucha importancia es el discurso de los partidos políticos aquí ha pasado una cosa y es que la extrema derecha ha crecido el discurso xenófobo ha crecido y los partidos conservadores se han ido apropiando de ese discurso de la extrema derecha para competir para que la extrema derecha no les quitara votos se han ido se han ido acercando a ese discurso aquí lo tenemos por ejemplo en España el partido popular es el partido conservador y hay un partido de extrema derecha que se llama Vox que últimamente ha tenido muchos votos bueno pues ¿qué ha hecho el partido conservador? pues acercarse al partido de extrema derecha en el discurso intentando competir con él por los votos ¿y qué hacen los partidos de centro o de izquierda? pues para no perder votos por este sesgo xenófobo que se da en la sociedad procuran no decir nada sobre los temas migratorios y tal ¿el resultado final cuál es? que el discurso dominante en la sociedad es el discurso xenófobo porque los partidos políticos que querrían hacer otro discurso no se han atrevido a desarrollarlo por tanto ¿qué alternativa veo yo? la alternativa que veo es que la izquierda sobre todo tiene que desarrollar un discurso alternativo y no lo ha hecho bueno nos pidió la palabra Adolfo Adolfo te voy a abrir el micrófono me da pena pero ojalá puedan ser comentarios súper concretos preguntas súper concretas conferencias magistrales de 30 segundos son lo ideal puedes abrir el micrófono Adolfo por favor bueno en lo que se anima Adolfo entiendo que hay razones al interior de las naciones sobre la migración y el refugio pero en un contexto general no sería más bien mala distribución de la riqueza mundial lo que abona a la migración de personas de países pobres a ricos sí claro por supuesto o sea yo he hablado de la migración y de las políticas de inmigración de los países europeos no he hablado de las causas profundas que generan las migraciones eso es otro debate hubiera sido otra ponencia pero efectivamente la desigualdad a nivel mundial es el principal factor que genera las migraciones una desigualdad que viene producida y alimentada por los países ricos y las instituciones internacionales el banco mundial el fondo monetario internacional instituciones que se han dedicado a obligar a imponer unas políticas económicas a los países del sur dirigidas básicamente a que las grandes multinacionales pudieran desarrollar sus negocios y pudieran penetrar en todos estos países y eso ha empobrecido mucho a estos países hay un flujo de riqueza del sur al norte que es muy contrario a lo que mucha gente se cree hay gente que se cree que desde el norte se ayuda a los países del sur no 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 se les ayuda se les está extrayendo la riqueza y ahora otro tema que también va a generar está generando ya y va a generar muchas más migraciones es el tema del cambio climático el cual los responsables son los países los principales responsables son los países ricos que son los países emisores los países más emisores de gases de efecto invernadero el tema del cambio climático va a generar muchas más migraciones aprovecho para deciros que el mes que viene sale un libro mío que se llama Refugiados Migraciones Climáticos que yo en los últimos años como se ha dicho en la presentación he estado muy centrado en el tema de las migraciones climáticas si alguna vez hacéis un un seminario sobre esto estaré encantado de de hablar también para para vosotros bueno es 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 decir es el tema que más he estudiado y puedo decir que que sí que las migraciones climáticas se están produciendo ya y se van a producir muchas más dentro de unas décadas y por tanto todo eso esta desigualdad esta esta apropiación de la riqueza que hacen los los países del norte estos efectos que tiene el modelo productivo los efectos climáticos que tiene todo esto es lo que produce las migraciones a ver creo que ya estás listo puedes estoy aquí presente buenas tardes buenas tardes adelante no solamente quería yo exponer esta situación que el señor de la exposición pasada hablaba del problema que Colombia acarrió con la llegada de los venezolanos que fue un gasto económico social demasiado alto y que luego los políticos también lo tomaron como bandera como el presidente Donald Trump de Estados Unidos y de otros países como en Europa también pero en realidad para ser honestos yo creo que es un problema más económico que político el daño colateral que se hace políticamente pues es obvio se ve luego luego pero en el en el ámbito económico tiene un gran golpe y eso es lo que yo creo que debíamos estudiar para poder afianzar nuevas reglas y nuevos métodos de conducción para tener soluciones por ejemplo aquí en el estado norte de México que llegaron tantísima gente no teníamos donde ponerlos no había ni comedores no había comida tuvimos que poner carpas médicas para que la gente fuera llegando y fuera siendo atendida y los niños vacunados y todo eso y eso generó un gasto exageradamente demasiado fuerte para el estado de Baja California y así sucesivamente para otros estados también en Chiapas Oaxaca Yucatán no se escaparon de esto sin embargo el gobierno mexicano no habló de una situación política donde la 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 crítica de la venida de los extranjeros pudiera golpear sino más bien se habló de cómo solucionar en México fue un poco más suave esta temática aunque obviamente también tenemos muchos problemas de discriminación como por ejemplo la comunidad gay y etcétera etcétera pero lo que yo quiero es que quizás en una próxima ponencia podamos empezar a estudiar nuevos mecanismos económicos para generar ayuda a la gente que viene de refugiada o de o que viene huyendo de situaciones de terrorismo vamos a llamarle terrorismo local de domicilio que los países como El Salvador y otros países se están cruzando África Europa y Asia no se escapan de esta de esta problemática que ha generado pero es una cuestión económica y yo veo que muchos se van más más al lado político pero yo creo que más bien el lado político es un daño colateral de este gran daño económico que la población mundial ha sufrido y que ha tenido que mudarse prácticamente a fuerzas en esto sí estoy muy de acuerdo con lo que dijo este hombre de que es una cuestión de necesidad humanitaria tenerse que mover a otro desplazarse a otro lugar Adolfo perdóname te voy a tener que interrumpir para regresarle la palabra al doctor Miguel Pájarez estamos a últimos minutos para poder cerrar la sesión y todavía tenemos varias preguntas y comentarios muchísimas gracias por tus reflexiones las tomamos en cuenta le regreso la palabra doctor no de esto que acaba de decir no sé si Enrique Adolfo Adolfo vale completamente de acuerdo o sea también hay un tema económico ahí muy importante y sobre todo en países como México que recibe esas migraciones que llegan de Centroamérica que huyen de unas situaciones de violencia sobre todo en el Triángulo Norte muy graves y ahí se necesitan apoyos económicos ayudas etcétera eso está claro o sea nada que decir esto de acuerdo Gracias doctor bueno en el caso de Europa comentó que no migran los pobres porque no tienen capacidad de migrar es correcta la afirmación y si esta si esta afirmación es es válida para el caso de Siria porque en el caso de Siria pues sería lo que llamaríamos migración migrantes de desarraigo bueno una cosa es las migraciones que se producen de huida de una guerra que ahí huye todo el mundo o sea todo el mundo que que se ve implicado que le están cayendo las bombas al lado etcétera intenta huir pero huir cuesta dinero porque hay que pagar transportes hay que hay que valerse por el camino etcétera la gente más pobre es la que tiene menos capacidad para huir eso es en el caso de una guerra en el caso de un país pobre un país de bajos ingresos pongamos la gente que que sale de Senegal por ejemplo ahí no se está produciendo ninguna guerra no hay ningún conflicto bélico es un país hubo un conflicto bélico en el sur pero bueno prácticamente no hay ningún tipo de situación de represión etcétera ¿quién emigra de Senegal? emigran la gente que tiene recursos para hacer el viaje para cruzar el Mediterráneo para pagar a todos los que va a tener que pagar en ese trayecto esos no son los más pobres por eso decía que en general de los países de los que se produce migración laboral sobre todo gente que quiere encontrar un trabajo en otro país no son los más pobres los que emigran y la gente que huye de guerras pues tampoco o sea porque para hacer todos los trayectos que se hacen se necesita dinero y bueno con esta última pregunta vamos a cerrar la sesión ¿cómo se va a reemplazar a la población europea cuando no están teniendo hijos y los migrantes sí? bueno yo por eso decía antes que Europa a Europa le benefician las migraciones y que es un contrasentido que tenga unas políticas tan restrictivas y tan represivas y que si hay esas políticas es por razones ideológicas o sea porque los gobiernos los partidos políticos no quieren perder votos haciendo políticas más racionales o más progresistas y efectivamente una de las razones por las cuales Europa necesita la migración es porque está perdiendo población porque en Europa la tasa de fecundidad de hijos por mujer está por debajo de la tasa de reproducción de la población muy por debajo en Europa si no le llegan inmigrantes irá perdiendo cada vez más población y un territorio que pierde población es un territorio que se debilita económicamente frente a otros cuando compite con China con Estados Unidos etcétera se debilita si va perdiendo población por tanto Europa necesita esa inmigración de ahí que deberíamos estar haciendo políticas de inmigración más racionales más acordes con estas necesidades no las hacemos por eso porque hay una xenofobia muy desarrollada y eso está afectando a todos muchas gracias doctor Pájarez y bueno pues con esta reflexión vamos cerrando su participación desafortunadamente no nos queda más tiempo y pues no me queda más que agradecerle pues todo el esfuerzo sabemos que son casi las dos de la mañana en Barcelona y y pues nos invito a profundizar con estos temas a seguir platicando a seguir reflexionando al respecto y especialmente a seguir informándonos ¿no? como como protagonistas en mayor o menor medida de acompañamiento en procesos de movilidad es nuestra obligación seguir formándonos en estos procesos y generar reflexiones y criterios de una manera mucho más informada pero también pues con un proceso de deconstrucción ¿no? que ya veíamos en otras en otras clases no dejarnos no dejarnos guiar por los discursos xenófobos por los discursos discriminatorios que a veces son exsexis porque dan respuesta a preguntas muy fáciles cuando no son respuestas fáciles sino que hay toda una complejidad al respecto y pues gracias por esta maravillosa ponencia porque nos ayuda a seguir profundizando sobre esta gran complejidad sobre las múltiples diferencias pero sobre las similitudes de pues en el tema de la migración y pues no me queda más que agradecerle a nuestras intérpretes de hoy que de manera voluntaria solidaria aprobó han hecho la interpretación para que las personas que no hablan español puedan acceder a esta clase ellas son verónica mondragón y loreña rincón ya tienen sus semblanzas pero igual se las vamos a poner por acá y pues también les vamos a compartir un enlace para que nos puedan retroalimentar sobre estos temas y si hay algo que quisieran que nosotros pudiéramos abordar en el futuro durante las clases del diplomado pues también lo podamos hacer no sé doctor si tenga comentarios finales no simplemente daros las gracias ha sido un placer y me encanta hablar para gente de México y aunque sea de esta manera pero así ha estado muy bien y gracias muchísimas gracias saludos y muy buenas noches allá de aquel lado del mundo buenas noches buenas noches bye gracias